¿Qué ha habido gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de Arreglar a su Podcast Creativo. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Alex Sinte, ¿cómo estás? ¿Qué onda Roberto? Qué gusto estar contigo, hermano. No hombre, el gusto es mío. Te estábamos platicando ahorita antes de empezar el podcast que llevábamos rato queriendo armar el capítulo. Yo te había mandado un mensaje en aquella temporada que me metí en Ciudad de México y recientemente como que lo viste, que a mí también me ha pasado y pues ahora estamos aquí en Monterrey grabando, que creo que es mejor. La neta me gusta más grabar aquí, obviamente, en mi estudio en Monterrey. En tu espacio. Que en un Airbnb en Ciudad de México, que también están chidos, pero pues esto le da como un elemento más íntimo. Totalmente, de acuerdo. Pero bienvenido, tanto a Monterrey como aquí al podcast. Me estabas platicando un poquito ahorita que venías, pero también tienes tu ascendencia regia, ¿no? Tu papá era de Monterrey. Sí, soy cosmopolita mexicano porque yo nací en Mérida, Yucatán. Mi papá es de Monterrey y mi mamá de Puebla. Entonces estamos combinados totalmente, pero me gusta mucho venir. Tengo algunos familiares acá en Monterrey y la paso bien cada vez que vengo. Se come muy rico además. Sí, hay buenos... ¿Qué haces normalmente cuando vienes por acá? Pues pasear con mis amigos, si hay algún evento, algún show. Por acá hay muy buena música, hay muy buenos grupos, ¿no? Muy buenas bandas, también ir a los museos, en fin, y comer rico. Y admirar la belleza de sus mujeres, que son muy guapas. ¿Eres amante de la gastronomía también en general en México? Sí, soy antojadizo, me gusta mucho. ¿Pero eres de los que van a restaurantes de chefs aquí o no? O sea, especialito. Más o menos, luego a veces la comida así, macrobiótica y demasiado sofisticada, ¿no? Es como... tampoco es tan mionda, ¿no? Sí. Me gusta más lo tradicional, ¿no? Pero, por ejemplo, el cabrito, uy, es pesado, ¿eh? No, ¿no eres tan fan del cabrito? No soy tan fan, pero sí acepto que la carne en Monterrey es muy rica. Sí, la carne es muy buena. Me gusta, la verdad, un poco más la que hay en Sonora. El cabrito como que es una comida muy tradicional aquí en Monterrey, pero la realidad es que yo casi nunca como cabrito. Si comeré cabrito una o dos veces al año, pero como que se conoce el cabrito aquí en Monterrey. Sí, fíjate que mi esposa y yo empezamos un negocio de comida orgánica y de artículos ecológicos. Y ella de repente le dio como un switch en su vida hacia todo lo healthy, así lo súper, súper sano. Y me empezó a meter mucho en esa onda. No te diré que soy el más sano de la vida, porque me gusta mucho el pan dulce. Ahorita, por ejemplo, la cata de pan de muerto en la época se pone durísima. En la época de Rosca de Reyes, para que te cuento. Y la harina no es nada buena. Pero sí soy antojadizo. Y trato de cuidarme, de comer sano. Y trato de evitar la carne, porque por acá en el norte se exceden mucho con la carne. Sí, casi hasta desayuno carne. Y más ahorita que también ando un poco cuidando la alimentación, porque pues también he tenido, como estoy sacando el nuevo libro, como que me descuidé completamente el ejercicio. Tengo que empezar a bajarle un poquito los carbohidratos, entonces siento que abuso de la carne. Pero pues sí, digo, no creí que íbamos a empezar este podcast hablando de gastronomía, pero pues se me hizo curioso que tenías como esta ramificación, aparte esta relación con Monterrey es de tu padre. Supongo que la familia que tienes aquí también es de tu padre, ¿no? Sí, es del lado de él. Tengo algunos primos perdidos, o sea, de repente he conocido familiares que nunca había visto en mi vida, y oye, soy tu primo, y yo, wow, ¿no? Pero luego... Te empiezan a salir también más con, digo, en tu época de... ¿Cuándo dirías que fue como... De famoso. Digo, la más cabana fue como la primera década de los 2000, ¿no? Sí, principalmente a partir del 2000, porque yo saqué Sexo, Pudir y Lágrimas, que ahí es donde revienta muy a nivel masivo mi carrera, pero ya llevaba yo 10 años y 4 discos para entonces. Y tenías a Alex Sintek y la gente normal. Pero ahí te empezaron a salir muchos primos, ¿o no? Sí, claro. Vas a conciertos y que llego a Tampico, y los primos de Tampico, y llego a Culiacán, y los culichis ahí, y los primos de Culiacán, este... Está bien, vas conectando con mucha familia, pero la verdad, no quiero sonar rudo con lo que voy a decir, pero mi familia son mis hijos y mi esposa. Sí. Los otros son familiares, y los abrazo con mucho cariño, pero mi familia, familia, para mí es mi esposa y mis hijos, y es mi prioridad, digamos, ¿no? Platicaste ahorita un poco de la canción de Sexo, Pudir y Lágrimas, que sé que fue un parteaguas en tu carrera, fue un punto de inflexión en el que ibas saliendo tú de la banda Alex Sintek y la gente normal, y te topas como que con esta oportunidad en donde haces un score de esta película, ¿no? Y luego te piden sumarizarla en una canción, y de repente se vuelve un mega hit, que hasta la fecha sigue siendo de los... en Spotify ahorita que me metí sigue siendo de tu top. ¿Cómo fue? Sí. Platicé un poquito de esa historia, y cómo fue tanto lo que rodeó el contexto de generar la canción, y aparte lo que acabó haciendo para ti, güey. Fíjate, Rob, que realmente me gusta el oficio de músico, y no soy un músico estudiado como muchos creen, no fui al conservatorio en la Nacional de Música, en su momento lo intenté, y no cuadraba yo con la disciplina del estudio, y además no me gustaba lo tradicionalistas que eran las escuelas en México. Sí. No vengo de una familia de posición económica alta, entonces me hubiera gustado que mis papás me mandaran a Berkeley, o a LMI en Los Ángeles, no, no había lana para hacer eso, ¿no? Entonces, en mi caso, me metí a trabajar estudios de grabación como asistente, y ahí fui aprendiendo, esa fue mi escuela, porque yo le preguntaba a los ingenieros, a los productores de la época, estoy hablando de los ochentas, yo era un adolescente, y pues me pasaban tips, ¿no? Así se usa un compresor, así se usa un ecualizador, entonces un día el dueño del estudio donde yo trabajaba, llegó con una computadora Apple II, como, no sé si vieron la serie de Lost, que sale una computadora y que van, tienen que estarle picando, esa es la Apple II, es la primera generación que sacaron las Apple, y nadie sabía usar esa computadora, y usaba unos flopis gigantes de 5.1, que eran como unos disquets grandototes. Sí, es que ahí era antes de las interfaces gráficas, eran interfaces de comando, entonces era, o sea, interactuabas directamente con Terminal, ¿no? Exactamente. Sí. Sí, eran más complicadas las computadoras de aquel entonces, y nadie sabía usarla, y de plano aprendía botonazos, o sea, me quedaba yo todas las noches con un, con un inglés más o menos, porque no tengo tan buen inglés, pero sí iba yo leyendo y picándole, y le dije al, yo le inventé al dueño del estudio, que yo sabía programar computadoras para, para hacer música, y era mentira, yo nunca había usado una, pero él me creyó, y me dijo, sí, tú vas a ser el programador del estudio. Pero ya tenías, tenías como una afinidad natural a la parte computacional, porque ahorita que me dices, este, que no, que no te gusta tanto, a lo mejor la parte teórica, que sé que la tienes, porque también me ha aventado, hay un tutorial por ahí, en donde descompones tus canciones, y, 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 y explicas cómo le metes unos pichicatos, y empieza a, entonces se nota que también te gusta esa parte técnica, pero también a la vez es como una, una, una contradicción, porque también tienes esta parte bien intuitiva, bien viva, entonces eres como una persona, que creo que también lo mencionaste, que te gustaba como los científicos de la música, pero pues a la vez tienes un acercamiento bien intuitivo, ¿cómo los balanceas? Fíjate que he tenido la oportunidad de conocer a muchos músicos importantes, como por ejemplo Thomas Dolby, que es uno de mis ídolos de la música, que trabajó con David Bowie, y él es uno de los científicos de la música, así como más, Cuando dices científico de la música, ¿a qué te refieres? Pues fíjate, él, él es, es profesor en la universidad de John Hopkins, en, en, en la, en la John Hopkins University en, en Baltimore, y es director de ciencia, de tecnología en la música, o sea, 100, 100 tecnología en la música, si, si es una cosa ahí, o sea, si es un científico, ¿por qué? Porque se mete con las computadoras, con todos los sistemas de ahora, eh, a hacer música hasta con tablets, ¿no? Sí. Yo, yo la verdad es que, me encuentro en un momento en mi carrera, en la, en la que hago un híbrido de estas dos cosas, o sea, me gusta seguir usando el guitarrazo y el amplificador, y no todo lo hago con computadoras, o con software, incluso muchos de mis sintetizadores que, que utilizo de los sonidos electrónicos de mi música, están hechos con teclados, y no con software dentro de una computadora, y me cae que suena diferente, o sea, sí, sí hay una, una diferencia, pero regresándome a la, a la historia, ¿y por qué te cuento todo esto? Porque justamente cuando hice Sexo, Pudre y Lágrimas, estaba actuando con el oficio de músico, de voy a hacer el score musical de una película, en un momento en el que no me estaba yendo bien, mi banda no iba bien, y, y lo, lo peor que podía hacer, era meterme a hacer score, porque pues, económicamente sabía que no iba a ganar buena lana, y, mi hermano, que en ese entonces era mi asesor, mayor que yo, me decía, eres un wey, cabrón, ponte a hacer música pop, y hacerle canciones, a, 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 a Thalia y a Paulina Rubio, para que te caiga una lana, wey, no, que eran las más de moda en el momento, no, y este, y yo le decía, no, pues es que la verdad, este, el jodido va a todas, y, y yo en este momento, me están ofreciendo esta música para una película, y siempre he soñado con, con hacer música para películas, entonces, este, fue, yo ya antes había hecho mucha música para comerciales de televisión, y la tenía que hacer contra imagen, lo que se usa sincronía, ¿no?, que vas metiendo la, la orquestación, digamos, de la música, contra la imagen del, del, del video. Es como un doblaje, ¿no? Sí. O sea, que estás viendo la pantalla, estás tocando en, ¿cómo, cómo, cómo es, o sea, cómo es el proceso de hacer el, el score de la música, y más antes, porque ahorita, pues ya tenemos estos interfaces digitales, que simulan un proceso físico, por ejemplo, con los videos, que tienes estos softwares como Premiere, que te dicen cortar, y, y como que tú ya lo tienes tan digitalizado, que se te olvida que surge de un proceso físico, de agarrar una cinta, cortarla y pegarla, y ahora, ¿cómo, cómo era antes el, el score de una película, comparación de ahorita? Ahora metes el, la imagen de video, la capturas en la computadora, y, y te puede ir sincronizado con el software de computadora, sin ninguna bronca de música, pero en aquel entonces, usaba una cosa que se llama Sempty, que es un código, y entonces, eh, le grababa en el audio, eh, izquierdo, derecho, o sea, en el estéreo, del, de la, de la videocasetera VHS, me mandaron la película, y todo un canal de la película, le metí el código, ok, y entonces, cada vez que yo tocaba play, a, a la videocasetera, este, se disparaba la computadora con ese código, y entonces, así podía enlazar a la, digamos, que la encadenaba la computadora, ok, con la videocasetera, pero, luego tuve dificultades, porque, eh, las videocaseteras en aquel entonces, por el motor, eh, corrían de repente más rápido, y a veces más lento, o sea, a veces no cuadraban las escenas, y ya estando en los estudios Churubusco, ahí ya montando la música sobre la película, a veces tuve que modificar cosas, o sea, tienes que, eh, acortar este final de estos violines, o hacer más larga esta parte, y me imagino que son cosas que, obviamente no pudiste anticipar, porque son tan técnicas, que te las tienes que topar, y aprender en el momento, por ejemplo, ahorita me recordaste, a cada cámara está como conectada, una de estas cosas, que son intervalómetros, que, que las uso para resetear las cámaras, porque se apagan cada 30 minutos, entonces en lugar de estar picando, mandan una señal de foto, y eso hace que resetea la cámara, sin embargo, el timer de la cámara, y el del intervalómetro, están desfasados, entonces es un proceso de cálculo, porque los cronómetros se mueven diferentes, si, te pasaba eso con la, con la casetera, que de repente se alargaba un poco, y a lo mejor la película, este, no, no lo grababa, o, y te voy a confesar algo, hubo momentos, en los que había drops, que le llaman, que de repente no grabó bien el código, y entonces se brincaba, y eso causaba dificultad, para, para la computadora, y la videocasetera, entonces, terminaba yo haciéndolo a mano, con la pausa de la computadora, y con el play de la videocasetera, los tiraba al mismo tiempo, y empezaba a tocar la música, en la escena romántica, que se iban a dar un beso, y empezaba a tocar el piano, pero lo hacía a Manuela, totalmente de repente, ¿no? Y este, eso fue lo más lindo, yo creo, del proceso de hacer la música, de Sexo, Podría y Lágrimas, porque, eh, me adapté a cualquier adversidad, y lo hice de una manera muy rústica, eh, porque además, yo no me dedicaba a hacer música de películas, era la primera vez que lo hacía, entonces, eh, no tenía mucha idea de muchas cosas, ¿no? Y, y tengo que confesar que, cuando hice toda la música, utilicé puros amplios, y puros sonidos, simulados de violines, de cornos franceses, de, de orquestaciones, de música sinfónica, y a la hora de que la escuchamos, se oía plástico, no, no, no se sentía ese score, eh, de cine de Hollywood, y entonces, este, pero eso fue un tema, de que había tan poquito presupuesto, que yo le dije a, a, a los directores, oigan, pues es que no alcanza más que para con la computadora, entonces, les tuve que estirar a que sacaran un poquito más de dinero, llamamos a un, un cuarteto de ensamble de, músicos de cuerda de la, de la nacional de música, y este, y ellos tocaron encima de mi score, entonces estaban los sintetizadores, y ellos empezaron a tocar encima las partes, entonces le hablé a un copista, fue un relajo, y al final creció la música, a que sonara más a música de score de película. Y no tuviste que rebajar la composición, porque a lo mejor lo hiciste tan complicado, que se volvía intocable, o sea, me pasaba por ejemplo con un amigo, que le mando un saludo a Farid, que él es productor musical, hizo un disco como que muy digital, y las, y los arreglos, obviamente tenían sentido, pero eran demasiado complicados de tocar, entonces cuando lo quiso pasar en vivo, no batalló, a ti te pasó eso, o ya tenías ese tacto, de tú tocar los, los instrumentos de una orquesta, para saber que tan difícil iba a ser. Pues, no, hasta eso no tuve, estos cuates, la verdad, la mayoría eran de descendencia rusos, polacos, y tenían una habilidad brutal, y se adaptaban, o sea, de hecho, yo me daba cuenta que aunque tenían partituras, muchas veces, ya ni volteaban a ver la partitura, tocaban de memoria los tracks, y eran impresionantes, realmente lo que hacían, y, 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 y también, los, las melodías que yo usé, eran sencillas, no eran tan, tan complicadas, no, no era una cosa así, rahmanino, o, así, no, realmente, sin embargo, cuando me dan el, el reconocimiento de la, del Ariel, que es de la cinematografía mexicana, el premio más importante, se lo dieron al score musical, mucha gente cree que me habían dado el premio, por la canción de la película, que fue muy famosa, y que sí, tuvo mucho éxito, pero en realidad, lo que estaban premiando era el score, de la música instrumental para la película, lo cual, está más impresionante, o sea, si es tu primera score, ganar un Ariel, está muy cabrón, sí, fue algo muy, muy grande para mi carrera, ¿has hecho otro score, hasta, después de este? fíjate que he hecho cortometrajes, pero largometraje ya no, si me han pedido, es una labor titánica la que hay que hacer, te puedes encerrar de cuatro a seis meses, haciendo un score para una película, y entonces de repente, como que también mi oficio de cantante de pop, no me permite tanto estar así, decir, bueno, me voy a retirar seis meses, y me voy a, sobre todo porque le tienes que apostar a la película, y muchas veces me enseñan proyectos, o a los que me han invitado, y todavía no me han enamorado, así que yo diga, esta historia me mata tanto, que voy a dejar seis meses de mi vida en ella, y más porque el costo de oportunidad empieza a elevarse, ahora que ya tienes una carrera con Soledad, no es lo mismo seis meses de tiempo ahorita, que seis meses de tiempo en 1999, me platicabas que en ese momento no te estaba yendo tan bien, fue porque, o sea, ¿por qué fue? ¿fue porque no tenías la experiencia a lo mejor para desarrollar la parte también comercial dentro de la música, o por qué llegaste a ese punto? Porque ya habías compuesto también muchas canciones, supongo que habías compuesto también para otras personas, que también tienes una cantidad, pues tienes mucha música, que en general yo no sabía que, digo, podemos hablar de TikTok al ratito, que tú habías compuesto, pero ¿por qué llegaste a ese punto? ¿Qué año fue como el 99, no? Sí, bueno, yo empiezo en los ochentas, haciendo música para muchos artistas, en el 99 fue cuando tuve estas dificultades, pero para llegar a eso, con mi grupo La Gente Normal, la realidad es que lo que hacíamos en ese entonces era bastante arriesgado, y lo que voy a decir, a lo mejor van a decir, ¿por qué está hablando de eso este cuate? ¿no? Pero muchos artistas, cuando tienen familia y tienen hijos y se vuelven papás, entran en una etapa en donde simplifican más su música, David Bowie, o sea, su época de Let's Dance, de lo más pop que hizo con su música, Peter Gabriel, cuando hizo STEM, todos estos discos super pops, El Oz de Peter Gabriel, yo creo que estaban pasando por una etapa en la que tienes hijos, tienes esposa, tienes unas prioridades, ya no eres el chavo que vive solo, que se la vive pensando en toda su genialidad y haciendo cosas tan elaboradas, creo que a mí me pasó algo similar, porque tuve un disco en 1995 que se llamó Bienvenido a la Vida, que muchos de los críticos me lo aplauden mucho, porque es un disco conceptual que empieza con el nacimiento de un bebé, hasta que llega la muerte de esta persona, y va pasando como por todas las etapas, y fue un disco muy elaborado, muy estudiado, que me tomé horas y horas para estar ahí, porque estaba solo conmigo, preocupado nada más por mis tonterías, entonces, creo que hice reflexiones muy padres en ese disco, aunque ya no concuerdo con muchas de esas reflexiones, porque he cambiado, porque tenía yo 25 años de edad en ese entonces, y ahorita tengo 51, y pues es, la vida es, es otra vida diferente, etapas, si son etapas diferentes, pero lo cierto es que después, cuando saqué ese disco en ese entonces, ya venía, ya había metido un par de éxitos, y de repente, nos fuimos para abajo, y fue una época bien ruda para nosotros, porque de llenar lugares, nunca fuimos de auditorio nacional, ni teatros grandes, pero si atiborrábamos las discotecas, veníamos mucho a Monterrey, me acuerdo con la gente normal en los noventas, y llenábamos, atiborrábamos distintos clubes, ¿a dónde venían? ¿al Iguana? ¿te tocó? ¿el Iguana, pues en ese entonces era muy, ¿el Iguana cuando empezó aquí en Monterrey, en los noventa y tantos? ¿el Café Iguana, ¿no lo conoces? No, yo creo que eso fue ya más dos mil, Sí, bueno, a lo mejor, creo que en los noventas empezó, pero a lo mejor en los dos miles, fue cuando se acabó con Seleando, pero pues tú ya estabas en la siguiente etapa, ¿no? Sí, sí, no recuerdo, la verdad, si me preguntas, no recuerdo el nombre de los antros que tocábamos. ¿Tienes alguna idea de la cantidad de shows que has dado? ¿Algún número aproximado? Es una locura, pues si empezaste en los ochentas, sí, cuarenta años ya casi. Habría que hacer una multiplicación, ¿no? porque más o menos nos tocábamos alrededor de cuatro shows mensuales mínimo, ¿no? Sí. Y no he parado, o sea, la primera vez que paro, porque ni siquiera cuando estoy haciendo un disco, freno de hacer shows, siempre estoy dando shows y conciertos, no es como en Estados Unidos que se retiran un rato y se ponen a hacer su disco y luego hacen su gira y se van por todo el sureste y luego se van por el bajío y o sea, eso ya no existe. Acá estás parado en tu casa y te dicen mañana hay concierto en Tijuana y pasado mañana en Mérida y tú te las ingenias para ir allá y para ir acá, ¿no? y te adaptas a lo que hay. Pero regresándome a lo de Bienvenido a la Vida, pues nos caímos gruesísimo y dejaron de contratarnos, ya no nos tocaba la radio porque éramos unos raritos, con un disco que la verdad estaba como, pues yo creo que exigiendo mucho al público, o sea, era un disco muy retador, muy desafiante. Entonces, tanto para nosotros como para el público, entonces yo no sé, o sea, tal vez estiré mucho la liga, pero es un disco muy fino y sigue sucediendo hasta el día de hoy, que yo creo que entre más sofisticado eres en la música y más elaborado, menos fans tienes. Sí, es que también lo he estado pensando, yo sé que te has metido en problemas con el tema del reggaetón, yo también he hecho ciertos comentarios así, y sí creo que se tiene que empezar a ver como dos productos distintos que se consumen en dos casos de uso distinto, porque creo yo que tanto la música como las películas que requieren un proceso intelectual de parte del espectador son más alienados, son más difíciles de alcanzar y es mucho más difícil exigir a la gente que lo haga. Sin embargo, esta música que a lo mejor te mete en un trance instantáneamente es música que obviamente se consume más y hay muchísimos más casos de uso. ¿Qué piensas tú entonces de a lo mejor balancear? Porque sé que lo has hecho, digo, el pop en su momento era el género más grande y como que siento que balanceaba muy bien esta parte de tener a lo mejor profundidad lírica, porque hay canciones pop que tienen una profundidad lírica muy buena, pero tiene esta fachada que es accesible para cualquier persona y que luego luego te engancha la canción y cuando lo empiezas a escuchar, dices, a la madre se trata de esto, ¿cómo manejas tú ese balance en tu carrera? ¿Y es canción por canción o cómo en general tocas tú la temática? También es un tema generacional, yo crecí escuchando a todas estas bandas empezando por Mecano, yo no sé si te has dado una empapada, una remojada en la música de Mecano. Estaba Hans Zimmer ahí, ¿no? Un tiempo que estaba Hans Zimmer ahí. Les colaboró en algunos discos porque llegaron a ser tan grandes que se daban el lujo de trabajar con quien se les daba la gana y se jalaban a gente como Hans Zimmer, que es uno de los reyes de la música de score de cine de Hollywood, pero realmente, por ejemplo, en el caso específico de los Cano, a mí siempre me impactó cómo manejaban una especie de poesía, metáfora, prosa, al escribir, leídos, que se ve que sí les gusta echarse sus libros y este, y te platicaban historias muy peculiares de una manera muy genuina y lo más lindo de todo, sin usar vulgaridades. como que en mi época, el pensar en usar malas palabras o hablar de una sexualidad pornográfica en una canción, era absolutamente, digamos, baneado, o sea, no prohibido, sino que era como chafa, estás usando herramientas baratas, vulgares, para atraer al público, sé más ingenioso, sé más inteligente, utiliza, aparte porque la radio no te iba a tocar, la radio de nuestra época, cuando salió Molotov con todo este tema de puto y chinga tu madre y todo eso, los van, pero los super vetaron, no los podía tocar la radio, sin embargo, en todas las discotecas y en todos lados sonaban y fue imparable porque nadie se había atrevido hasta entonces a decir groserías abiertamente en una canción. Sí. Y de repente para mí, pues llámame Fresa o como quieras, pero yo llegué a un punto en el que dije, yo no le voy a meter groserías a mi música, o sea, no lo voy a usar como una herramienta de jale, para que digan, ay, qué neto se la le cinte, qué bien, porque, híjole, y me voy a meter en otro rollo, Roberto, pero yo cuando me dirijo a la gente en redes sociales, no, no es, veo de repente que muchos le hablan a su carnal en la red social, qué onda güey, no, es como en este tono y yo siempre estoy pensando que me están leyendo chavitos, niños, que me están leyendo damas, mamás, abuelitas, o sea, de todo, porque aunque creamos que los viejitos no se meten al internet, muchos sí se meten, no, pero trato de ser muy respetuoso, muy, muy respetuoso de no usar groserías, este, hubo un, ha habido así como momentos en los que he tenido encuentros álgidos, no, pero realmente yo no usaría groserías en una canción, sería, sería como barato para mí. También creo yo que la grosería en el pop es bien diferente, y eso lo he platicado por ejemplo con, con raperos, porque incluso en el reggaetón y en el rap hay diferencias en, en el peso que puede llegar a tener tocar una temática, como que el reggaetón está en este, en este limbo en el que no se enfocan en la letra, al nivel en el que ya se vuelve increíble que te toquen canciones, este, o que estén los niños cantando canciones que a lo mejor tratan temáticas, que probablemente ni siquiera pueden abordar, pero como la, el peso lírico no es tan grande como que se les perdona, están como, y no lo he podido explicar bien, o sea, no sé por qué, pero por ejemplo comparando el rap con el reggaetón, creo yo que el, el rap le da un escenario para que la lírica brilla al 100%, entonces lo que dice se vuelve muy importante, y en el reggaetón como que la lírica simplemente es, es algo que nada más tiene que ver con, con el, el movimiento y el estado y el flow y lo que te transmite, entonces como que se vuelve esta idea de que la, pues sí, la letra sirve nada más como un instrumento para hacer que la canción se vuelva un poco más pegajosa, digo yo tampoco no soy muy fanático del reggaetón, yo no, yo no por ejemplo no me, no me vería escuchando reggaetón en mi carro yendo a, no sé, a cualquier lugar, al Oxxo, pero sí me imagino viéndolo en una fiesta, porque en ese caso de uso entiendo el uso que te da el reggaetón, o sea por ejemplo si estás en algún lugar y quieres ir, no sé, te gusta una chava y quieres bailar con ella, entiendo por qué funciona, pero lo, lo que a mí también se me hace increíble es el, el, el que se, se intenta, o sea yo por ejemplo la gente que se despierta y pone reggaetón, yo no lo puedo entender, lo respeto, pero no lo puedo entender porque para mí ese caso de uso no va con ese tipo de música, a las 7 de la mañana oyendo a todo lo que va, que hay mucha gente, este, entonces para, para mí es lo curioso porque como que creo yo, o sea realmente creo que el peso de la lírica en el reggaetón no existe, o sea pueden hablar de lo que sea y la gente lo último que se va a dar cuenta es de que, está hablando la persona que está cantando y en el pop no es así, ni en el rock, ni en el rap, no sé por qué. Hay un tema de dicción Roberto también, o sea yo cuando canto, tanto en vivo, mucha gente que va a mis conciertos y eso es una gran halago que me hacen, me dice oye te oyes igualito en el disco que en vivo, que eso es una, tienes una gran dicción, y trato de tener una gran dicción, trato que se me entienda muy bien las palabras lo que digo, en, en el reggaetón y en el rap, en la música urbana en general, este, hablan tan rápido que no se les entiende lo que dicen, entonces muchas veces caen en lo subliminal, que esto pues también es otro tema digno de análisis, porque si yo meto cosas vulgares o meto groserías y las meto de una manera tan rápida que tú no te das cuenta de las barbaridades que te estoy diciendo, es por eso que muchos papás no se percatan muchas veces cuando está una canción y sus hijos la están oyendo, niños de 8 o 9 años, pues de repente están oyendo unas cosas explícitas sexuales, muy, muy pornográficas, y no se dan cuenta porque están subliminales, están habladas de una manera en la que la dicción no importa tanto, ahorita si hay como una moda que también por ejemplo yo paso, no le entraría, que es hablar como puertoliqueño en las canciones, o cambiar tu, comete las palabras cuando están hablando ahí, que te comen las palabras, y ya escucho de repente cantantes mexicanos que pretenden hacer esto, como si fuera una tendencia de la moda, digo güey tú eres mexicano, tú hablas normal, habla como mexicano, güey canta como mexicano, se vuelve bien loco porque el modelo actual que rige la distribución de la música, está muy regido, valga la redundancia, por las playlists de Spotify, entonces se nota el esfuerzo consciente de cierto artista de entrar a esta playlist para que le llegue más gente, entonces se vuelve algo bien curioso porque obviamente pone en juego la integridad del artista, porque si estás cantando lo que no te representa, pierdes esa parte íntegra del proceso, pero también a su vez se puede volver como una forma de alcanzar a más gente, o sea tú que por ejemplo no has caído ahí, ¿cómo lo ves? o sea para ti el hacer algún, por ejemplo uso mucho el ejemplo de James Franco, que James Franco es un actor, es un actor que tiene gustos muy peculiares, y el güey hace como que este acercamiento a su proceso, de que hace una película muy comercial que a lo mejor no le encante, que sustente las películas más artísticas que él hace de forma independiente, tiene esta idea de no necesariamente hacer arte para hacer dinero, sino hacer dinero para después hacer arte, ¿tú cómo ves esto? Sí, hace rato estabas comentando esa línea delgada, entre lo digamos muy elaborado y lo pop, lo comercial, y muchos artistas buscamos esa línea delgada, donde puedo mantener un respeto del músico, que digan, ah caray esto que está haciendo Alex Sintec, tiene un desafío musical, que justifica una labor de un músico respetable, pero a la vez tiene el chunchaca, y tiene el pegajosismo por decirlo, la viscosidad, la viscosidad para que un público popular se pegue con la rola, esto pasa de repente, y lo menciono porque es también otra controversia, pero con la cumbia, con los ángeles azules, yo mucha gente juzga creo a los ángeles azules como música plástica de cumbias, y yo los he visto en vivo, ¿Tienes una canción con ellas? Tengo varias, y grabamos como tres rolas juntos, una la hicimos en mi disco, que es una canción mía, que se llama Tu Recuerdo Divino, y es que todo lo que había perdido, lo he recuperado, todas esas lunadas que pasé contigo, este, una, creo yo, un ritmo muy pegajoso, que tiene la cumbia, muy tradicional además, este, con una letra que te llegue, que te atraviese, Los Ángeles Azules en vivo, cuando los he visto, me sorprende, porque es como un show de cabaret oscuro, ¿sabes? Ok. O sea, tiene otra tonalidad, no es, no es nada más la cumbianchera sencilla y simple, de repente tienen unas canciones con unas armonías oscuras, así, bien desafiantes, y cosas que hacen, a pesar de que todo el tiempo le están, el sabor de su cumbia y de todo este rollo, le da un sonido de arrabal, de barrio, pero, pero como de película mexicana oscura de los años cincuenta, increíble, o sea, realmente es meterte en un trip cuando vas a sus shows, me encanta eso, ¿no? Yo estoy participando con otro grupo de cumbias, que se llaman Superlamas, que son de Veracruz, no son tan famosos como Los Ángeles Azules, pero son una bandota, y lo que más me gusta de ellos, es que traen los metales, y los saxofón, y el trombón, y la trompeta, y las percusiones, y todo el, son diez güeyes, o doce o trece, así, tocando en la bandota, y la verdad, yo no, yo me inclino más por escuchar una bandota de músicos juntos, que por ver a un cuate en unas tornamesas aventando discos, o sea, ya desde ahí empieza como a haber ciertas diferencias generacionales, no quiero decir con esto, que ataco a, para nada a los DJs, hay gente genial, hay unos DJs, hay gente como David Guetta, que hace unas cosas increíbles, como este, Fatboy Slim, los Chemical Brothers, gente que admiro mucho dentro del área de DJ BT, este, en fin, pero, pero sí, como espectáculo, siento mucho que de repente la música electrónica, es más para ir a echar desmadre, sí, ponerte una peda bestial, es a lo que me refiero con, con estos dos casos de uso, para dos productos musicales, o sea, es tan diferente el consumo que le dan, o que se, cuando menos en mi opinión, que se le debería dar a estos dos tipos de música, que hasta se vuelve cada vez más difícil compararlo, o sea, como puedes comparar una canción que está escrita de forma artesanal, que a lo mejor le interpreta un cantador, una trova o algo así, con algo, que es más para entrar en un momento, para ambientarte, para intentar hacer, o sea, para mí son tan distintos, que cada vez veo más clara la línea, que son dos productos diferentes, que sí, obviamente los dos son productos auditivos, pero son diferentes, es como comparar un cortometraje con un podcast, o sea, son dos géneros diferentes, diferentes que comparten la cámara como medio audiovisual que los proyecta, pero son géneros muy distintos, incluso dentro de la misma música, entonces para mí, o sea, cuando menos yo, eso se ve cada vez más claro, y ahorita vivimos en una época en la que, estas herramientas digitales, que tienen cosas muy buenas, también la realidad es que han sobresimplificado, muchísimas cosas, o sea, desde, desde cosas como la música, que ahora, está muy bien que cualquiera tenga alcance a crear música, pero también demerita, o puede demeritar muchas veces el proceso artesanal que involucra a crear una canción, como también, yo que soy programador, pues lo veo, este, antes de desarrollar una página de internet era un proceso mucho más difícil, y ahora ya tienes estas interfaces, que te avientan páginas ya hechas, y te dan como que esta ilusión de entender, el backend de lo que existe, cuando no te la dan, a lo mejor es un producto muy práctico, muy funcional, pero tiene todavía que haber cierta ciencia para entender, la profundidad de algo que estás creando, creo que pasa eso con la música, ahorita hay productores que me ha tocado hablar con ellos, que llega una persona que a lo mejor no tiene ningún talento musical, ni siquiera ni una noción musical, y con autotune y con estas herramientas, genera un producto que se vuelve un producto fabricado en masas, porque en ese momento la gente exige como que un trance, y eso es un trance que te están vendiendo, a diferencia de música ya más elaborada, pensada, más artesanal. Fíjate que pasa lo mismo con tu labor de comunicador, porque, te voy a dar un ejemplo, de repente hacen masacres en el radio, o en las perfiles de Facebook, o de Instagram, y ponen a competencia, vota esta canción de Little Jesus, o esta canción de Sebastián Yatra, y dices, a ver carajo, porque estás comparando a Little Jesus con Sebastián Yatra, evidentemente el otro es muy popular, porque maneja un público masivo, y Little Jesus la música que hacen es mucho más elaborada, lo hacen conmigo, a ver esta canción de Alex Sintek, contra esta de J Balvin, pues obviamente me aplasta J Balvin, porque este es el que está de moda, sin embargo, Yelba Mil no tiene los 30 años de carrera que yo tengo, con el oficio que yo tengo de músico, y creo que es un acto de desequilibrio muy grueso, y sobre todo que no sepan distinguir, es lo mismo si ahorita yo pongo a Roberto Martínez, contra el escorpión dorado, tú no usas groserías para tus entrevistas, ni dices albures, ni todo este tipo de ganchos, pues obviamente a lo mejor es como comparar, pues no sé, una pasta con un sushi, o sea no tienen nada que ver, si es como por ejemplo si comparas a lo mejor un podcast, que yo hago con una película, de algún director muy reconocido, que a lo mejor son diferentes, no se pueden, y es el problema de las redes sociales, que simplifican la vida en un plano unidimensional, o sea por ejemplo, incluso esto lo estaba hablando también el otro día con un amigo, es como un embudo, meten todo al mismo embudo, y como que lo intentan aplanar, estaba hablando con esto de, digo perdón de esto, con un amigo que también es músico, lleva muchos años, y no tiene la presencia más grande en redes, y él me dice, es que como puede ser posible que muchos, no sé, organizadores de festivales se van por este número, que es seguidores y likes y todo esto, cuando en el momento en el que se presentan estas bandas, no le hace justicia lo que se ve en las redes sociales, a lo que acaba llegando al festival, y empecé como que reflexionar a esto, y me di cuenta que, por ejemplo en este caso en específico, el arrastre se vuelve como una variable de dos dimensiones, y los seguidores son de una sola dimensión, o sea tú puedes tener, por ejemplo, no sé, un millón de seguidores, y a lo mejor representa el área, es como un cuerpo acuático, representa el área de personas que te conocen, pero la profundidad no se ve reflejada en los seguidores, a lo mejor Miguel Bosé tiene cierta cantidad de seguidores, a lo mejor hay alguien que tiene más seguidores, pero va a tener muchísimo arrastre, Bosé, porque tiene esa profundidad que las redes sociales no alcanzan a enseñar, entonces es el problema de las redes sociales, que aplanan todo, entonces se vuelve una competencia de esta métrica contra esta métrica, y cuando tú dices, oye, sabes que esta métrica, no le hace justicia a lo que yo estoy haciendo, y le hace más justicia a lo que él está haciendo, entonces se vuelve como que esta cosa rara, en donde se busca simplificar todo a un número, y es, no obviamente no le hace justicia. Aparte mucho del público orgánico que me sigue a mí, o a un Miguel Bosé, o a un Alejandro Sanz, o a un Benibarra, este, no son gente tan usuaria de las redes sociales, como los chavitos que, que están siguiendo a, a la jugada de moda de ahorita, entonces, evidentemente, yo por ejemplo, me, no sé, con los, con las cosas que he dicho con mucha honestidad, al respecto a mis gustos musicales, pues me he ganado de repente la enemistad de, de muchos fans de, de la música urbana, ¿no? Entonces, este, hacen sus hordas, y, y yo creo que de ahí viene, no quiero entrar tan rápido en este tema controversial, pero pues de ahí vienen los ataques tan fuertes de lo de la catsup, o sea, porque dijeron, es el momento de agarrar al enemigo del reggaetón y de la música urbana, y hacer, y aplastarlo, con su cancioncita de la catsup, vamos a hacerle memes a morir, que la verdad, este, a mí me divirtió mucho ver tantos memes tan, tan, eh, ingeniosos, eh, el, el, el hecho de que se tomaran el tiempo en producirlo, y meterle, y ponerme en la película del resplandor, como si fuera yo Jack Nicholson con la catsup, y todo ese rollo, yo dije, wow, o sea, es muy trascendental para mí, ¿no? como personaje, independientemente de, de que les guste o no mi música, que a muchos de ellos, te aseguro que sí les gusta mi música, pero era el momento de la moda, de vamos a bulear a Dexintec, ¿no? que viste, o sea, hiciste este, es un TikTok, en el que dices, te acuerdas, te acuerdas esta canción, y cantas una canción de un anuncio de catsup, que yo me acuerdo, o sea, para mí esa, esa canción, pues yo tenía 12, tres años, yo claro que me acuerdo verlo en la tele, en, en los comerciales, se empieza a ser como un fenómeno, este, porque. Estuvo rarísimo. y los TikToks a mí también me han pasado que de repente audios de este podcast se viralicen, y yo, y pues no te los esperas, ¿por qué crees que se vio el tuyo? Yo digo, ya me comentaste un poquito que tenías como que esta gente intentando buscar una pieza de contenido para aterrizar y, y parodizarte, pero también tienes un elemento visual, que eres una persona que visualmente se ve diferente, o sea, desde los lentes que de repente te pones uno cuadrado y uno, y uno circular, o sea, tienes una cara también que es muy distinguible, o sea, ¿cómo, cómo conjugarías tú la explosión que tuvo este TikTok y te ha pasado también en el pasado con otras cosas? Fíjate que yo me di cuenta, dicen, tú sé lo que tu público quiera que seas, ¿no? Hace, hace algunos años cuando reventé con Sexo, Pudor y Lágrimas y la canción de lo que tú necesitas, a principios de los 2000s, que fue como la explosión comercial de mi carrera, lo más, lo más popular, que ahí empezó un parteaguas además, de repente como que la gente decía, tú eres como un Elton John mexicano, y me comparaba mucho con Elton John y dije, bueno, Elton John no es mi referente, yo por ejemplo de pianistas me gusta mucho más Joe Jackson, que es uno de mis ídolos, o Thomas Dolby, o a lo mejor me gusta más Billy Joel un poquito en muchas cosas que Elton John, pero dije, ¿quieren que sea su Elton John? ¡Va! Y me empecé a poner estos trajes así, un traje de puros cristales que brillaba loquísimo, luego me puse un traje de hologramas, luego un traje con estos leds de luces, y hacer más show, hacer más showman, y en aquel entonces saqué la portada de un disco donde era una caricatura que se llamaba De Noche en la Ciudad, y me caricaturicé como un personaje de la época de Hanna Barbera, de los Jetsons, los supersónicos, o los pica piedra, así en esa onda, porque pasaron dos cosas, como que el público empezó a crear un personaje de mí, como muy caricaturizado, como muy infantiloide, y a mí me encantó, me encantó la idea de convertirme en ese personaje, ahorita en el choque generacional, ese personaje resulta muy ingenuo, y yo creo que ahí es por donde de repente los chavos de ahora, pues intentaron criticarme con lo de la catsup, como que decían, pues qué pinche viejo tan ingenuo ahí cantando su cancioncita de la catsup, pero yo lo único que estaba haciendo, porque yo no me imaginé que fuera a ser tan famoso del TikTok, yo lo único que quería era como hablarles de la diversidad, de que así como hago el score musical para una película y me gano el Ariel, pues también como músico de oficio puedo hacer un jingle de una canción, para muchos puede ser boba, pero que se les ha pegado, en el inconsciente, empezaste a cantar y me transportaste una etapa en mi vida de estar comiendo y ver la canción, y decirle a mí, compro esta catsup para traerla acá a la casa, has tenido varias experiencias tanto grabando comerciales, como con jingles de comerciales, cómo balanceas esa parte artística con esta parte comercial, la tienes súper particionada, o cómo te acercas a los dos proyectos, cómo, por ejemplo, esta canción, este jingle de la catsup, cómo fue el proceso para hacerlo? Fíjate que lo tengo dividido e incluso, o sea, si tú marcas, si en este caso, por ejemplo, La Costeña se hubieran acercado a mí en aquel entonces y me hubieran dicho, este queremos que hagas el jingle, la canción, pero queremos que tú la cantes y que tú salgas en el comercial, eso les hubiera salido cinco veces más caro. Entonces yo les di la opción, les dije si quieren con gusto lo anuncio, no hay, la verdad, ni me va a ser mejor músico ni peor músico salir, creo que todos los artistas hasta el más respetado en algún momento dado ha salido en un comercial de algo, porque al final hoy día estamos tan castigados porque ya, ya pues no existe la venta de discos como tal, este peor ahora con la pandemia no tenemos conciertos, entonces hemos tenido muchos castigos, pues a qué nos vamos a los patrocinadores y por ejemplo, cuando hago conciertos para fundaciones, para ayudar a niños de la calle, que recientemente hice un concierto de estos, el boletaje no es el suficiente, o sea, lo que paga el público para un concierto de ayuda, no alcanza, o sea, apenas, apenas y sale para los gastos del show, para las luces, para el escenario, entonces ahí entran los patrocinadores, las marcas, y son los que pagan, y vivimos en un mundo también en que por ejemplo los bloggers, los influencers y toda la gente de internet, pues realmente su chamba se paga por las marcas, entonces, ¿dónde está el pecado de anunciar algo? y yo creo que ya si alguien me va a juzgar como un músico que no vale la pena, porque se anda anunciando en una marca, bronca de él, o sea, claro, aparte también existe un ingenio y una creatividad en general, en tu caso que te involucras en la creación del jingle, en ese caso el de la catsup, hay un proceso, hay un talento que se necesita para generar estas piezas pedajosas, pedajosas, y me identifico mucho porque yo también, yo fui director creativo de una agencia por un año, y me tocó también generar muchas campañas en las que yo no aparecía, pero yo generaba como la línea de comunicación, y tienes un mérito de hacerlo, o sea, claro que es difícil y es, a mí lo digo, no sé si estarás de acuerdo, pero a mí lo que me dio esta experiencia es, el empezar a hacer que mi creatividad sea algo dependible, porque se tiene como que esta noción romántica, de que solamente trabajas cuando estás inspirado, y cuando te obligas a crear con algún compromiso, comercial, algo en un cierto límite de tiempo, empiezas a encontrar la forma de hacer que tu creatividad sea algo dependible, y no sea tan abstracta, ¿no? Sí, 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 absolutamente, y vuelvo a lo mismo, es buscar esa línea entre lo que puedes llamarse prostituido, o lo que puede llamarse con compromiso artístico, hay un punto intermedio, y sí se puede lograr, pero no es fácil, es como bien difícil. También es como intentar hacer que lo que estás haciendo se vuelva tuyo, por ejemplo, cuando hiciste lo de la familia Peluche, vi que tu referencia era como los picaperas, como esta música upbeat muy rápida, entonces lo usaste de referencia, y pudiste hacer un producto que aunque fuera para el abridor de una serie, perdón, el inter de una serie, sea algo que también tiene tu sello, ¿no? Totalmente, a mí me gusta mucho la música de las orquestas de los años 40's, 50's, mi papá me ponía mucho música de Benny Goodman, de Glenn Miller, de Dave Brubeck, toda esta maravilla, estas orquestaciones, y así era la música de los pica piedra, Flintstones, meet the Flintstones, y cuando hice familia Peluches, pensaba en ese tipo de orquestación, y tiene una complejidad a la familia Peluches, o sea, la gente de repente como que me quiere atacar de músico chafa, porque hice la música de la familia Peluches, y me boto de la risa, porque no cualquiera puede hacer una orquestación de Big Bang, de los años 50, tan bien lograda como lo hicimos en esa canción, y tiene su espectacularidad, y su chiste, y su complejidad. También hiciste también, una canción de Toy Story, hiciste como un, fue la de Amigo Fiel, que fue como un, ¿cómo fue ese acercamiento? O sea, ¿cómo fue? ¿Fue todo para Toy Story 3? Sí, en realidad, Disney se acerca a mí, y me piden que haga la adaptación al español, y que cante la canción de Randy Newman, de la película, que se llama We Belong Together. We belong together. Y él dice, nos pertenecemos, juntos estaremos, para siempre. Y esa era la canción de la película, que cuando tú ibas a las salas de cine, esa es la que te aparecía. Sí. Y de repente, me dicen los de Disney, hoy se nos ocurrió la idea de que tú, juntarte con Dana Paola, y que hagan la canción tradicional de la primera película, yo soy tu amigo fiel. Y les dije, va, pero déjenme darle un twist a la canción, la canción es muy lentita, voy a hacerle una orquestación así, como más prendida, con sintetizadores, y darle la vuelta a la canción. ¿Qué referencia ahí tenías en ese momento? O sea, ¿por qué quisiste darle ese? ¿Por qué te dio naturalmente cuando tú la interpretaste, como que lo sentiste más así? ¿O cómo fue? Fíjate, cuando he hecho alguna canción que le llaman cover, que incluso hice un disco tributo a música española, que se llamó Tras Atlántico, y decía, ya está haciendo covers Alex Sintek, a ver, un cover es lo que hace una banda de bodas, que saca la canción y la interpreta idéntico al artista original. Un tributo es cuando tú agarras, y volteas una canción y la haces diferente, cuando yo hice el tributo a Queen, por ejemplo, que me encargaron la canción de Somebody to Love, Everybody, find me somebody to love, le cambié el beat, porque para mí el desafío es, a ver, dale la vuelta a la rola, si la hago igual al original, qué pinche mérito tiene, no tiene ningún, perdón por la palabra, pero no tiene nada aplaudible, entonces cuando agarré la de Toy Story, dije, le tengo que dar la vuelta a fuerzas a la canción, y el referente pues fue mucho, aunque no lo creas, la música de Star Wars, de la cantina de Star Wars, que es como una especie de Charles de los años 20, pero tocado con sintetizadores, y que tiene un skill bien difícil, entonces, cuando dice, Woody es tu amigo, es tu amigo fiel, Woody es tu amigo, es tu amigo fiel, y empecé a meter todos estos sintetizadores, estaba pensando en ese tipo de orquestación, Charles de la época de mis abuelos, por supuesto que, ahí tuve la primera, ataque de haters, destruiste la música de Disney, destruiste mi infancia, me ponían en internet, pero ya entendí, después de tantos trancasos, que los haters son fans volteados al revés, pero al final son tan fans como tus fans, porque están al pendiente de ti, porque te toman en cuenta, porque te tienen muy bien la mente, y su manera de hacerse notar, pues es criticándolo todo, y tirándole hate a todo, es que también la que se acaba volviendo, que la figura pública, es un ente proyectivo, en donde la gente espejea, problemas que ellos mismos tienen, y por ejemplo con el caso, o sea, eso por ejemplo, también acaba pasando, con las mismas bandas, que son las autoras de las canciones, que están performeando, muchas veces la gente se proyecta, y tiene como que una versión distorsionada, por la nostalgia de algo, que a lo mejor para ellos está inalcanzable, pero pues es simplemente la nostalgia, también jugando un papel bien importante, de decir de que no mames, para mí esto me hizo sentir, como si estuviera acá, cuando probablemente no es cierto, nada más que el tiempo se ha encargado, de glorificarlo cada vez más, digo recientemente, hubo un grupo de músicos, que sacó un tributo a Metallica, que muchos músicos aquí en México colaboran, y pues hubo también respuestas mixtas, a raíz de esto mismo, si vi que hubo muchos ataques, porque había dos o tres personajes, con una música muy comercial, o con una relación nula, o muy lejana a Metallica, pero yo creo que en esas estrategias, entran mucho las disqueras, fíjate que yo ya a partir de mi nuevo disco, soy artista independiente, es el primero que sacas como independiente, ¿verdad? Sí, es el primer disco independiente, y el ser independiente, tiene sus ventajas y desventajas, una de las desventajas, es que las disqueras actúan, como un ente, de un ejército, de muchos artistas, entonces, por ejemplo, en ese tributo a Metallica, pues está metida la injerencia, de la disquera diciendo, aquí van a lucirse, fulano, mengano, sultano, y por qué no invitaron a, porque ese no está invitado a la fiesta, no es parte de la disquera, porque ella es un artista independiente, Sí, se vuelve como este brazo comercial, que consigue oportunidades comerciales, valga la redundancia, ¿no? Exacto, digamos que las disqueras, a veces venden paquetes en estas, o sea, te voy a confesar, por ejemplo, ¿cómo se dice? colaboración que hice con Kylie Minogue, me hubiera encantado, que la historia fuera, yo venía por la calle, y estaba cantando una de mis canciones, y de repente se voltó Kylie Minogue, y me vio y me dijo, canta, es muy bonito, quiero que cantes conmigo, y entonces me invitó a su disco, y todo el mundo diría, wow, por tu talento, no, ahí hubo una estrategia de la disquera, la disquera le dijo a Kylie Minogue, ahorita nuestro artista más importante, y más destacado, que es músico, y que es compositor igual que tú, se llama Lexintec, aquí está su música, si te gusta, vamos a juntarlos, y ella dijo, ah, está padre, vamos a hacerlo, bah, creo que me pusieron a la competencia, con otros artistas, no sé quiénes, de la época, yo creo, por ejemplo, en esa época estaba yo, en la misma disquera, con Plastilina Mosh, con el Instituto Mexicano del Sonido, con las víctimas del Doctor Cerebro, o sea, yo creo que hubo varias opciones, y Kylie Minogue dijo, me gusta este güey, está, padre, lo que hace, y yo muy atrevido, cosa que a muchos fans de Kylie, me lo criticaron, pero yo modifique la canción, y le puse partes, que no venían en la canción original, entonces, creo que ese tipo de atrevimientos que yo me tomo, son desafíos que yo me pongo, porque muy fácil para mí sería, sí, a ver, pásame la canción, traduzco la letra, la canto al español, y se acabó, pero a ver, métele, de tu cosecha, se volvería más un proceso de interpretación, más que un proceso de adaptarla, y hacerla tuya, no meterle tu sello, y también, pues mostrar un poco los dotes de, pues de autor, y ojo, que Kylie pudo haber dicho, oye, no, no, porque le moviste a mi rol a Lex Intech, estás re güey, quítalo, esto no va, pero lo oyó, y dijo, güey, está poca más, o sea, me vale gorro lo que digan sus fans, y si Kylie Minogue dijo, está padre lo que le puso este güey a mi canción, y se va, puta, con eso me quedo, cuando hice las chicas cocodrilo con Hombres G, pues muchos fans de Hombres G decían, nah, este, alteraste la obra de Hombres G, a ver, a David Somers le fascinó, cómo quedó, entonces, yo me quedo con la opinión del autor, de David Somers, no con la que diga Juanito Pérez, no, no, no te gusta a ti también componer con mucha gente, te gusta más como el proceso solitario de llegar al estudio, y empezar a hacer una canción, este, digo, te lo pregunto para saber un poco cómo es tu proceso de composición, y también, te preguntaba todo lo de tus referencias para saber cómo, o sea, cómo tú encapsulas tus referencias para usarlas después, tienes alguna biblioteca, nota de voz, anotas cosas, o sea, cómo le haces para indexar tus ideas, fíjate que, ahora me pierdo en la vorágine de, es como, hay tanta música, hay tantos grupos, y, y, es un océano gigantesco el Spotify, entonces, de repente veo recomendaciones, tengo un playlist de mis favoritas, y cuando oigo una canción que me gusta mucho, pues, sí veo qué banda es, pero, acordarme todas las bandas, me cuesta mucho trabajo, y de repente estoy oyendo mis playlists, digo, qué buena rola, quiénes son estos, ah, caray, pues, este, son, no sé, este, los Church, o, alguna banda que incluso es muy famosa, pero de repente me pierdo en, en, en tanta música, no, este, antes como que no había tanto, y entonces se me quedaron muy, desde niño muy grabados, pues, estos músicos de orquesta que te, que te mencionaba, se me quedaron grabados, pues, todos los principales de la música de los 70's, de los 80's, de la música progresiva, yo escuchaba desde Pink Floyd, que, que de repente, yo siento que dentro del progresivo y toda esta música, hay mucha música de pose, todavía la hay a la, a la fecha, cuantos realmente entienden la música de Radiohead, o cuantos la escuchan porque, brother, yo escucho Radiohead, brother, o sea, a mí me respetas, ¿no? Hasta donde estás de pose nada más, y de repente, yo, disfruto tanto eso, como una buena canción pop, es como en el cine, ¿no? Pues igual puedo ver una película de cine de arte, de Peter Greenaway, así súper sofisticada, pero voy a ver este, una de, de, Steven Spielberg, y digo, qué divertido, qué buena movie, tan divertida. Pero si se te ocurre, por ejemplo, una idea para una canción ahorita, ¿qué es lo que harías para que no se te olvide cuando regresas a México? ¿Grabas nota de voz, anotas, o sea, qué te viene primero, la melodía, la letra, y cómo, cómo lo encapsulas? Mira, sí me ha llegado a pasar, hasta incluso me ha pasado que estoy soñando con una melodía, dormido, y, 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 y me encanta la rola que estoy oyendo, y, y me despierto, y digo, puta, puta, ¿dónde está el celular? A ver, este, cómo era, y empiezo a hacer la melodía, ¿no? Este. ¿Sí te ha pasado eso varias veces? No mucho, pero sí me ha llegado a pasar. Que de repente, también como cuando te estás durmiendo, que tu mente está como, siento yo que, que, que la creatividad es estas cosas que se acaban beneficiando cuando no les pones mucha atención, o sea, como cuando la ves de reojo, como que tu inconsciente te empieza a escupir momentitos o, o eurecas, y de repente es, ah, la madre, por aquí es, y, y por eso cuando te estás quedando dormido, a mí cuando menos, de repente me dan muchas ideas que sí es de que, ay, no, deja la nota antes de que se me olvide mañana. Es que sí hay, hay una, como, parte en los músicos que tenemos como cierta, no sé si llamarlo psicopatía musical o, o, o obsesión o, pero, pero hay un tema en la cabeza donde todo el tiempo estás pensando todo en ritmos, ¿no? Yo, por ejemplo, me, me voy a ver una película y estoy poniendo atención a la, a todas las partes musicales de la película y de repente al final me dicen, ah, estuvo buena la historia. No, no te fijaste en la música, estuvo impresionante el piano, cómo entraba ahí. Eso está bien cabrón porque eso, eso, este, ejemplifica cómo la pieza audiovisual es una proyección tuya, o sea, tú te fijas en lo que te quieres fijar de lo que estás consumiendo, claro, o sea, obviamente pasa. Si tú estás buscando inconscientemente ciertas cosas para hacer un trabajo mejor, tu cabeza va a empezar a ver eso y te va, te va a empezar a depurar todo lo demás y vas a ver lo que tú quieras ver. por eso cuando estás enojado y le das un tuit de alguien, tú lo vas a interpretar con el tono de voz que tú quieras y con la, con la intención que tú quieras porque tú de cierta forma te quieres justificar a ti mismo porque estás sintiendo eso. Eso para mí se me hace bien loco. A mí me encantó de, o sea, realmente considero a Alejandro González Iñarritu un genio de la era, de esta era del cine mundial y, y a mí me impactó mucho Behrman como lo manejó y una de las cosas que más le aplaudí, es que tienes que ser alguien con nada de sentido musical si no te das cuenta que todo el score lo hizo un baterista, y que agarró a este cuate Antonio Sánchez, creo que se llama, este, que toca toda la batería de, de una manera que le da una tensión a la película, todo el tiempo estás ahí como, ¿qué está pasando? Y pues es que la música te va llevando porque no estás acostumbrado, siempre te, te venden trama con las melodías, y entonces te, te manipulan a través de la melodía, o sea, tú ves parado a Roberto Martínez así como si nada, pero lo ves parado y le pones tan tan tan, tan 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 tan, y dices puta ya lo van a matar a este güey, ¿qué va a pasar? Eso no, no, no lo, como que no abusó de eso Iñarritu, Y, y mete la batería todo el tiempo para crear tensión y es, es una cosa rarísima lo que logró, es como de otro planeta. Yo, eh, regreso a lo del proceso de composición que me estabas preguntando, empiezo con los ritmos, y por eso decía lo de la batería de Iñarritu, a mí, la mayoría de las veces, incluso hasta para una balada, empiezo, cuando empecé Sexo Poder y Lágrimas, la arranqué con el loop este de, y me recuerda a Street of Philadelphia de Bruce Springsteen, sí, sí, claro, el beat está basado muy, muy similar, el tipo de beat de rítmica, a esa canción, pero ya, la melodía y la armonía, pues es otra historia. Está bien interesante ese proceso porque el beat inicial te planta como una cancha en donde tú estableces las reglas con las cuales quieres componer, pero una vez que elevas tanto el proceso a veces te acabas quitando la cancha porque está de más, ¿no? O sea, te pasa que a lo mejor empiezas con un sample o con un loop, y con base a ese trance que te mete el loop, te acabas generando algo que después el loop lo quitas y se sostiene solo, ¿no? ¿Te pasa eso o no? Y puede ser, pero la verdad es que yo, por ejemplo, soy un poco atascado en mis arreglos musicales, o sea, meto cosas sobre cosas, entonces tienes que, una canción mía la tienes que oír como varias veces para irle descubriendo, ah, mira, aquí le metí unas campanitas y aquí pasan estos soniditos y hoy día el tipo de producción, la mayoría usan mucho el minimalismo y a veces es una voz con un pad y un bombo, o sea, por ejemplo, lo que hace Billie Eilish, o sea, es súper minimalista, ¿no? Lord también nos lo hace mucho. Lord es súper minimalista y yo admiro mucho eso, lo aplaudo porque no está dentro de mis skills, o sea, de las habilidades que yo tengo a ser minimalista, me cuesta mucho trabajo, o sea, de repente dejar una canción así con puro pianito y la voz y todo, ay, digo, pero es que me hace falta meterle acá y yo le, soy atascado en mi cabeza. ¿Hasta ahorita o llegó un punto en el que, por ejemplo, me contabas este álbum que sacaste en los veinte y tantos, que era como muy experimental? O sea, ¿sientes que ese barroquismo ha bajado o no? No. ¿No? No, y lo vas a notar ahora que escuches este Anatomía del Amor. Sí, sí me aventé las primeras canciones antes de que llegaras y sí, sí, sí noté el... Soy recargadón, soy barrocón, ese es buen, buen este término barroco, porque yo crecí escuchando la música New Wave de los ochentas y una de mis bandas favoritas que todavía sigue vigente a la fecha haciendo música, se llaman Tear for Fears, ¿no? Y esos cuates son preciosistas, súper estéticos, y ahorita que tocabas los temas de que de repente la era digital aplasta todo, hay un tema del buen gusto, ¿sabes? Entonces, de repente, no es... ¿Qué pasa con un plato donde degustas una carne con sus verduras y su puré y todo está rico repartido? ¿Y qué pasa si yo te aplasto todo en una hamburguesa así? ¿No? Entonces, se vuelve como comida fast food. Sí. Pasa lo mismo con la música, ¿no? Hay música fast food y hoy día es muy sacrificado, ser un tipo de buen gusto. O sea, yo, las bandas que más me gustan mexicanas, que escucho, este, que tienen muy buen gusto para hacer cosas, no tienen muchos followers, desgraciadamente no son los más cliqueados y no son los más apoyados, pero hacen cosas maravillosas. Una de las más destacadas son colombianos que se llaman Diamante Eléctrico, me fascina lo que hacen, son súper finos y ahí ves el buen gusto que tienen estos cuates. ¿Qué tanto crees que sea esto que estás diciendo? ¿Qué tanto crees que esté relacionado a no anclarte con referencias pop actuales? Porque creo yo que muchas veces, obviamente si es alguna canción o incluso alguna pieza de contenido que tenga una referencia pop muy marcada a lo que está pasando en ese momento, va a pegar mucho ahorita, pero en un futuro se va a hacer irrelevante. Pero cuando te enfocas más en estos temas que son humanos y que independientemente del tiempo siguen ahí presentes, el arte, no solamente la música acaba perdurando. Digo, me tocó ver Seinfeld hace un año, dos años y me pareció increíble y es una serie del 89 porque toca estos elementos que son humanos, o sea, son relaciones humanas. Sin embargo, cuando haces productos que estén anclados a qué está pasando en este momento, quién le puso el cuerno a quién, se vuelve música que se consume muy rápido y le va muy cabrón, pero en dos o tres años ya no tiene replay value. Fíjate que hay algo que es muy fuerte. En las épocas de los ochentas y parte de los noventas no teníamos internet, no teníamos redes sociales, no pasaba nada, no existían los likes ni los followers. Entonces los artistas no nos preocupaba si ibas a ser popular o no. Lo que te preocupara retarte como músico y desafiar al público a través de lo que hacías. Y en cambio ahorita como que es una época de mucha complacencia. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿quieres que te haga un programa como el de Roberto Martínez? Te lo voy a hacer igualito cabrón, para tener clics y para tener el éxito que él tiene cabrón. Entonces voy detrás de ti y ahí van otro y otro y otro y se hacen clones, 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 clones. Y entonces me pasa, por ejemplo, que pongo el radio y digo, ay cabrón, no era el mismo artista que cantó en la canción pasada que en esta que estoy oyendo ahorita. Y la que sigue me suena igual y se clona mucho. Ahí entra el fenómeno autotune también, la voz de robot hace que todas las voces suenen muy parecidas. Y ahorita pues vivimos en la época del sample, en el que también muchos samples están reciclados entre canciones. Hay una canción muy buena de una banda que se llama Against Me, que se llama Sink Up The Cuts. Y la canción se trata de un chavo que está viendo varios videos musicales y piensa el que está viendo el mismo video repetido muchas veces porque se vuelve esta, pues es como que hay un capítulo, creo que es de un marquetero justamente que se llama George Loewis, que dice que las trends o las tendencias siempre son una trampa. O sea, es una trampa al éxito a corto plazo, pero en un largo plazo te acaba volviendo irrelevante. Y se vuelve este, siento yo que en el arte como que tienes dos alternativas, como que es un camino que se bifurca y tienes la alternativa de perfeccionar lo que ya existe, lo cual es subirte una moda e intentar hacer una copia de lo que ya está pegando, pero el problema es que te quedas delimitado con la sombra, de eso que estás intentando perfeccionar. Y aparte ganar gente cada vez se vuelve más difícil porque si ya estás haciendo algo que ya existe, pues ¿por qué la gente te va a voltear a ver? O sea, esa curva de aprendizaje que tú requieres para que la gente se interese, mucha gente no está dispuesta a tomarlo. Sin embargo, cuando agarras el camino de sobresalir con una propuesta nueva, entre comillas, pues porque la originalidad realmente no existe, pero pone que agarras una gama de influencias diferentes a los que están en el mainstream, acabas sobresaliendo y la acabas reventando porque no hay alguien en el mercado como tú, ¿no? Entonces está como que ese balance entre irte, seguir modas e intentar replicar lo que ya existe y lo que para mí es una labor genuinamente creativa de intentar agarrarte referencias distintas que te hagan cuando menos una persona menos reemplazable, ¿no? Sí, un amigo me hacía una analogía de una franja de ruido, decía aquí están todos, y de repente cuando alguien hace muy original, sale de esa franja. Eso es lo que le pasó a Billie Eilish, ¿no? De repente usar... A Ed Maverick aquí también en México, porque, digo, seguramente hay muchísimas bandas que tocan punk que técnicamente son mejores que las bandas de punk de los 80s y de los 70s, pero como en ese momento el timing de tener una banda de punk era algo relativamente nuevo, ahora no acaban teniendo ese mismo impacto porque ya están condenados a la sombra de algo que ya existió. Entonces, ¿cómo balanceas tú ese awareness comercial para hacer que no interfiera en tu proceso? O sea, ¿cómo balanceas esta parte de, ok, tengo que hacer algo que haga ruido, pero a la vez tengo que hacer algo que me rete como músico? Fíjate que ha sido muy importante para mí, para mi carrera, el no perder mi esencia. Este es el primer disco que yo saqué en 1990, que se llamó A2, tiene un estilo que yo no he perdido hasta este disco del 2021, Anatomía del Amor, ¿no? Han pasado 30 años, más de 30 años, y en esencia sigo siendo el mismo, simplemente me voy subiendo a los automóviles de la tecnología que va pasando ahora, ¿no? Es decir, sí puedes notar en este disco que hay tecnología actual, que uso ciertos recursos en los arreglos musicales que se están ocupando ahora dentro de la música pop, sin meterme en otros géneros, pero en esencia sigo siendo yo, y siento bien importante que cuando ya tienes una característica que habla de ti, sería como un pecado tratar de parecerme a Maverick, por ejemplo, o tratarme de parecer a Sebastián Yatra o a ver quién diablos, ¿no? Sino realmente seguir siendo Alex Sintec, aunque sé que ya no es muy probable que yo imponga una moda porque mi época más juvenil ya pasó, ya no soy un jovencito, pero puedo seguir sorprendiendo a mis fans con temas, con cosas. Ahorita, por ejemplo, este disco, pues me fui mucho a temas de la pandemia, ¿no? Y hay una canción, Los sueños del mundo, La sinfonía de la creación, La extinción de las especies, son varias canciones que hablan de estos temas del encierro, de lo que nos ha tocado vivir. Lo veo con mis hijos, yo salía a México en la bicicleta a dar la vuelta sin problema, me dejaban ir mis papás, me iba caminando a la escuela. Ahorita, pero ni por error dejó ir caminando a la escuela a mis hijos, me los van a saltar o me los van a raptar, o sea, estamos desgraciadamente en otra época, ¿no? ¿Cómo es sacar un disco nuevo teniendo ya tantos éxitos y tanto repertorio? O sea, ¿qué tan difícil es, por ejemplo, presentarlo en shows en vivo? Porque también la gente va con una exigencia de escuchar tus hits, pero también tú tienes que promocionar tu nuevo material. Y a fin de cuentas, pues si los discos son una fotografía sónica, este nuevo disco es el que más te representa, ¿cómo balanceas las dos cosas? Pues eso. Es más difícil cada vez sacar un disco, ¿no? Por lo mismo. ¿O no? Y quién sabe, o sea, la verdad es que te vuelves colmilludo, ¿no? Y de repente sacas, o sea, antes siento que me tenía que quemar más neuronas como para traer una idea interesante a la mesa y hoy día estoy tranquilo viendo jugando a mis hijos y ¡Ay! Y me viene una... Y digo, esto sería una buena canción, ¿sabes? Y se me ocurrió hacer una canción que se llama El niño del silencio que viene en este disco que habla sobre los niños autistas. Sí. Porque es un tema bien complicado que además abarco en esa canción a los niños especiales porque puede ser un niño down también, un niño asperger, pero independientemente de que podría haberme agarrado como de la parte de de ¡Ay! pobrecito o de la lástima que puede causarte el que alguien tenga que enfrentar una adversidad de una condición como esas, pues más bien hablo del sacrificio de los papás Sí, claro. Y de la madriza que se ponen por amor que es uno de los actos humanos más hermosos, ¿sabes? Este, es muy fácil en esta época con tanto ruido aplaudir la crueldad humana pero pocos aplauden ya de repente digo vamos a aplaudir el sacrificio de la gente que hace cosas buenas, ¿no? Que actúa con bondad, ¿no? Y este y lo digo porque de repente los memes lo que ves en TikTok lo que ves en Instagram todo este te saca una una risa por un acto de crueldad, ¿no? De que alguien se golpeó a veces causan mucha ansiedad esos videos porque ves unos niños jugando y le cae a un niño un clóset encima, y ese es el meme o ese es el video viral y dices ¿qué le pasó al niño? Ya no te enteras si sobrevivió o no sobrevivió si se fue al hospital nada más te quedas con la ansiedad esa de le cayó un ropero encima que mal pedo eso está cruel está muy cruel Bueno, regresamos al podcast después de una pequeña parada técnica este estábamos platicando ahorita antes de volver a empezar a grabar sobre cómo se vuelve nocivo la popularidad como medida de éxito y muchas veces incluso fomentado por los mismos premios o por la misma pues sí las mismas audiencias que premian a estos músicos el siempre buscar más la popularidad y obviamente entiendo que pasa en la música y también pasa en muchos otros medios incluso en el periodismo que ahí se me hace todavía más grave el hecho de que ahora el modelo de negocios de los periódicos en lugar de volverse la creabilidad sobre los clics entonces eso fomenta un amarillismo bien cabrón en la música también se traduce a eso cómo se traduce en la música fíjate que en la época que no había redes sociales yo me acuerdo que en las disqueras decían ok sale un éxito como la macarena dale a tu cuerpo alegría macarena o el hacer salían estos éxitos y me acuerdo que el presidente de la compañía me decía mira Alex te gusta esa música y le decía yo no se me hace muy trivial bueno agradecele porque estos cuates con un hit generan un nivel de negocio que da para poder sostener a muchos artistas como tú que igual no generan tanto pero a largo plazo los podemos sostener para tener carreras porque a las disqueras lo que les interesaba mucho era tener artistas de credibilidad que le dieran un peso cultural claro a su marca entonces obviamente tenían el acereje pero tienes a un José José un Juan Gabriel la gente que toda una trayectoria ahora ha cambiado todo eso y ahora resulta que si tienes muchos followers si tienes muchos clics si tienes mucho engagement entonces resulta que vales la pena si no pues si como que te desechan un poco y estoy dando me estoy dando cuenta que muchos disqueras Warner, Universal, Sony que son las más fuertes de repente están firmando bloggers o influencers que ni cantan nada pero como tienen muchos seguidores y muchos followers pues les hacen su disco su lanzamiento y dejan fuera a gente súper talentosa de la música que tiene mucho que ofrecer faltan guías culturales en mi época me acuerdo o sea de cuando yo empecé este pues había siempre un monito que te decía ok esto vende muchísimo pero no por eso vas a compararlo con los Beatles y ahora resulta que alguien con un micrófono que se siente muy influenciador de gente claro como estos changos que sacaron la canción de la banana y pegó muchísimo el baile de la banana son como los Beatles mexicanos espérate son los Beatles mexicanos no 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 o sea no puedes hacer una comparación así es que se vuelve es diferente es que para mí si es un negocio bien diferente lo hablaba también con con Leonel García sobre cómo la música cuando se hace de forma artesanal se convierte en un producto muy distinto a la música que se consume de forma rápida que los dos tienen su mérito para mí y en general los dos son válidos pero compararlos como iguales es muy distinto y ahora que las disqueras pues se encuentran en un modo de supervivencia y lo han estado en los últimos años porque el disco pasó de venderse millones y ser o sea el número de ventas de discos de ser de millones se ha vuelto a miles intentan encontrar como estos estos parches rápidos que que acaban solamente premiando un tipo de música como sobrevivir entonces como como un artesano porque no solamente te lo pregunto porque no solamente pasa en la música pasa también con la creación de videos te digo que llevo este podcast nada más lleva ya como seis años y hasta el año pasado fue cuando empecé a figurar este como como balanceas y como sobrevives esta época en donde no solamente está castigada la venta de discos sino que también ahora ya está castigada los eventos en vivo que ya se están reactivando pero como sobrevivir mira la verdad Rob yo te aplaudo mucho que has sido fiel a tu estilo a tu esencia y a lo que tú haces y a lo mejor no tienes el éxito que muchos a lo mejor otros bloggers que tienen sus canales y que tienen su jale pero tú te has ganado algo muy importante que se llama respeto y ese se gana a través de ese espacio de ese tiempo de ese ir cocinando a fuego lento un platillo entonces para muchos chavos entiendo que para chavos que están despertando a conocer el mundo Alex siente que es el de la catsup que canta la costeña porque se hizo famoso en el tiktok algún día tendrán oportunidad de darse cuenta que yo soy más que eso que soy una carrera de 30 años de muchas canciones y que ha acompañado el soundtrack de la vida de mucha gente lo mismo pasará con Roberto a lo mejor en unos años te hacen un meme y te haces viral por una cosa que te quieren ridiculizar porque dijiste alguna tontería digo este meme este podcast es semillero de memes aquí en este podcast también han salido muchos memes y hay mucha gente que si me conoce como el wey del meme hay un meme que se hizo muy viral también en donde me tomé de hecho fui en cenada y me tomé una foto ahí enfrente del malecón y salgo como que muy incómodo posando y se hizo un meme de que en donde yo te cuenta que estaba personificando un niño chiquito que tú abres una bolsa de papitas picosas y el niño como que para impresionarte dice a mi esas papitas no me pican entonces le pusieron ese caption y mucha gente me conoce a raíz de ese meme y gracias a eso llegan al podcast o no hay gente que nada más se queda con esa imagen supongo que a ti te pasó lo mismo con el akatsub mucha gente te conoció especialmente las nuevas generaciones por este meme y algunos acaban llegando al funnel de tu música y te conocen como artista y otros no te quedas tú con esa imagen el de la akatsub ¿no? sí pero también es un tema generacional de edad porque yo veo a chavos muy jóvenes perreando y que y que sacan todas sus 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 euforias las sacan en el perreo y las sacan en este rollo y por eso ay porque Alex Sintec critica mi música que a mi me gusta del reggaetón pero en algún momento todos esos van a crecer van a ser papás van a tener hijos van a oír doble el amor van a oír sexo pudro y lágrimas y van a entender otros conceptos y van a decir ah caray pues este cuate Sintec hasta eso si me gusta ¿no? y digo con paciencia voy a esperar a lo mejor ya no estoy vivo para cuando descubran mi música pero lo más increíble de ser músico y de hacer música es que este ya después de muerto o sea de ser artista de ser creador ya después de muerto tu obra sigue vigente hablando por ti y eso pasa perdón que te interrumpa cuando haces obras que tocan estos temas humanos porque cuando no tus obras tienen caducidad yo hubo un tiempo que hacía videos de noticias y esos videos de noticias que hacían en el 2014 2015 ahorita no tienen o sea ahorita ya quién los va a ver pues a quién le va a importar lo que pasó en octubre 4 del 2014 a nadie sin embargo cuando te enfocas en estos temas que son le llama Ryan Holiday perineales como que trascienden la barrera del tiempo tu arte tiene este replay value que incluso con un golpe de suerte en un futuro se acaba recontextualizando y se acaba volviendo algo que acaba cambiando la cultura digo por ejemplo en tema computacional el lenguaje binario lo formuló un matemático en 1902 algo así y no fue hasta 1930 1940 que se empiece a aplicar hacer la teoría computacional ahorita es la base de todo el software que existe en el mundo una teoría de un matemático que ni siquiera estuvo vivo para verlo no se me imagino claro que no como iba a revolucionar entonces lo interesante de esta carrera es que también hay obviamente hay un factor de cosas que no controlas porque mucho mucho de que una obra acabe permeando en la cultura tiene que ver con timing y muchas veces ese timing no se percibe de una forma muy clara pero también creo yo que la mejor forma de apostar a una carrera longeva es precisamente haciendo estos temas que representan tu esencia que le puedes acabar cambiando las herramientas en tu caso que es la tecnología con la que creas la música pero la esencia se mantiene yo lo digo para mí en este podcast el medio es 100% negociable perdón la forma es 100% negociable pero el fondo no el fondo las ideas que transmito pues son ideas que vienen de mi interés personal sin embargo esta forma que estamos presentando ahorita que es el podcast si el día de mañana se muere pues bueno yo hago logramas a fin de cuentas las ideas es lo que realmente acaba importando y esto simplemente es como un carrito en el que presentas esas mismas ideas y mencionaste a la prensa el tema de porque yo no sé si llamar periodista a esta gente pues yo son reporteros que utilizan la nota roja y la tendencia del momento ahorita por ejemplo con lo de la catsup me dio mucha risa un titular que decía intenta hacerse famoso Alex Sintek por medio de un video de tiktok así decía el titular muy despreciativo hacia mi o sea muy condescendiente y yo digo a ver tengo 30 años de carrera va parece ser de verdad yo voy a estar buscando fama por un tiktok o sea yo abrí mi tiktok porque me quiero comunicar con las nuevas generaciones porque quiero estar en contacto con ellos no me encanta el tiktok y lo dije alguna ocasión fuiste los primeros en empezar con esta pues con esta parte de usar los medios digitales me acuerdo hace mucho en youtube que fuiste los primeros artistas y ahí te peleaste con algunos youtubers también pero fuiste los primeros en adoptar el blog o sea incluso esta nueva herramienta para comunicar ahora lo está haciendo con tiktok o sea es algo que llevas tiempo haciendo también si si y de repente me ha costado si lo digo con mucha valentía el morderme un testículo y la mitad del otro para no contestar cosas que me ponen o ataques frontales cuando lo dice juan pérez no hay bronca o sea alguien que nadie conoce pero cuando lo dice alguien que tiene influencers duele más fue lo que me pasó ahorita con lo de la catsup que en el portal de telehit pusieron un meme muy agresivo donde ya no se metían con lo de la catsup sino se metían contra mi música directamente y pusieron que agradecían a todos estos músicos y ponen así una lista de fotos de músicos muy importantes mexicanos menos tú no decía y viene a mi foto entiendo ese meme que es parte de un estilo de meme que se hace pero se lo pudieron saltar y aparte ya es telehit también yo consumo el podcast de Joe Rogan y hay muchos comentarios que sacan de su podcast de contexto y se acaban haciendo historias en medios y justamente CNN empieza a tirar y dice bueno está bien que si me tira Juan Pérez no hay problema pero ya cuando es una plataforma establecida que en teoría se rige que por credibilidad pues ahí ya es donde existe un problema porque ya se vuelve un ataque de una plataforma y no necesariamente de una persona pero si está bien interesante la etapa en la que vivimos específicamente en la parte del periodismo en donde cada vez pierde mucho más peso el tema de la credibilidad y cada vez hay menos apoyo de los mismos medios de comunicación al trabajo de campo o al trabajo de investigación y se vuelve más como esta maquinita de clics hay un libro también justamente también de este güey de Ryan Holiday que se llama Trust Me I'm Lying y es un libro en donde te explica o te metaforiza la manera en la que funcionan las medios de comunicación y él te explica un ejemplo de cómo crear una noticia falsa y es un ejemplo real él te dice fake news él te dice él fue el encargado del marketing de American Apparel y lo contrata un director que se llama Tucker Max para promocionar una película que le había sacado entonces lo que él hace es que contrata panorámicos los pone en las carreteras y los autovandaliza entonces pues crea un blog diciendo que alguien quería censurar la película y por eso vandalizaron los panorámicos y ese blog falso se lo manda un blog un poquito más grande y ese blog lo reporta que este blog está reportando que pasó esto y a la gente le encanta y ese link ese link se lo pasa a un blog un poquito más grande y luego lo reportan y ese link hasta que llegó a CNN entonces te das cuenta cómo estamos viviendo en la época de burbujas en donde de repente hay noticias que no tienen un sustento solamente que es como un gusanito que cada vez se lo pasan a la cabeza más grande hasta que eventualmente acaba siendo una noticia nacional es increíble cómo funciona eso y tiene toda la razón del mundo a mí me ha pasado y pasa incluso con memes hay fotos por ejemplo en Twitter de repente comparten ciertos políticos una foto de una supuesta ganadora de una olimpiada de matemáticas y una estrella porno pasa eso totalmente es una matrix es como matrix o sea te quieres seguir tomando la píldora que te vas a seguir creyendo todo lo que te digan en las redes sociales en el internet o te vas a tomar otra píldora de la vida real todas estas notas titulares para generar clics que son súper agresivos contra sobre todo contra los artistas los que representamos a México no se dan cuenta el daño que hacen allá afuera o sea por ejemplo que un colombiano un venezolano un chileno un peruano ven a un artista mexicano tan respetado y ven esos titulares ay Alex Sintek es un viejo lesbiano ay güey no manches están haciendo mucho daño porque se crea una imagen de nosotros nosotros somos los que representamos al país a base de nuestra imagen y es lo que están viendo allá afuera entonces dicen no que mal andan en México todos están locos y pasa lo mismo en otros países o sea nosotros nos llegan las noticias más aberrantes de colombianos o de venezolanos y yo siempre en mis conciertos llámenme ingenuo si quieren llámenme viejo fresa pero siempre les digo a todos hay más gente buena que mala en este mundo y no pierdan la esperanza la gente buena los que queremos un mundo mejor vamos a ganar no 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 dejen de luchar por eso y les canto corazones invencibles mi canción y te juro que como poca gente les habla de esperanza de una manera tan directa hay gente que se suelta llorando durante la canción que hace como catarsis y los veo llorando así mientras las estoy cantando y digo que chingón que pueda yo hacer algo así este porque lo que quiero es generar buena onda buena vibra si y hay periodistas también quiero dejar pasar no quiero dejar pasar que hay periodistas que si hacen buenas notas que si sacan cosas que hacen que tiran buena vibra al mundo si digo desgraciadamente el problema es que están remando a contracorriente o sea tienen que tener o sea cada vez es más difícil que se premie un trabajo de investigación porque incluso también es culpa de la gente de nosotros como audiencia que no exigimos ese tipo de calidad en las notas que consumimos sino que estamos y digo nos podemos ir a un problema más profundo estamos intermediados por estas plataformas que te quitan el span de atención o sea porque ahorita vivimos en la etapa de sencillos en la música y no tanto de discos porque la gente no tiene tanta atención fomentada porque hay una sobredemanda pero también fomentada por estas aplicaciones que todo el tiempo te están distrayendo y te acostumbra y te acostumbra a estar viendo nuevo contenido así y se acaba volviendo un problema porque se refleja en muchísimas partes de la vida tanto en las relaciones personales ahorita hay un hay varios estudios hay un pues es como un filósofo un autor que sacó este concepto del amor en estas épocas y él se refiere al amor actual como el amor líquido es de un Wicks y te explica como el ser humano busca la gratificación inmediata que parte de estas herramientas tecnológicas pero se acaba traduciendo a cualquier parte de nuestra vida y en este medio de comunicación como los reportajes acaba pasando lo mismo nos gusta sobresimplificar las cosas porque para todos es más sencillo entonces también como audiencia tenemos una responsabilidad pero es difícil exigirlo porque esta característica que tenemos lo acaba fomentando las redes sociales y las redes sociales pues son algoritmos programados por programadores que buscan que precisamente te vuelvas un ente que esté buscando todo el tiempo recompensa instantánea entonces creo que estamos en una etapa en la que todo esto se deriva de las plataformas digitales porque eso fue lo que acabó cambiando en los últimos años y tanto como tiene cosas muy buenas también tiene cosas que después acaban resurgiendo como síntomas en otros lados el ser humano está buscando la dopamina hay una inyección de este químico que tú generas de manera natural en tu cuerpo y que te causa placer y hay muchas cosas que generan esa dopamina lo puedes generar subiéndote a una montaña rusa con la euforia en un concierto cuando te clavas en la música y pones tus audífonos o pones unas buenas bocinas y cierras tus ojos te olvidas de los videoclips porque yo cuando cuando era niño no existían los videos musicales como ahora entonces tú ponías una canción y cerrabas los ojos y tú te imaginabas tu propio video entonces te expandía la imaginación ¿en qué año empezaron los videos musicales? 81, 82 por ahí vale yo creí que eran un poco más o sea yo creí que estaban más tiempo los videos musicales o sea el formato de video musical antes de los 80 lo empezó MTV lo que pasa es que es una desgracia que MTV después de haber sido un canal pues de vanguardia y de cosas increíbles de repente se volvió de realities y se volvió otra cosa completamente un ente diferente que ya no tenía nada que ver con la innovación de la música pero porque crees que pasa entiendo entiendo o sea entiendo que MTV y en general muchos medios han caído en esta tendencia de generar cosas superficiales pero también la audiencia lo está exigiendo ¿por qué crees que pasó eso? ¿por qué crees que antes la gente estaba más interesada en calidad en credibilidad en mérito artístico y ahorita no? ¿qué crees que cambió? es que yo creo que es un tema de industria de industrializar las cosas o sea no sé yo tuve oportunidad de conocer recientemente porque no había podido viajar a Alemania y algo que me fascinó de Berlín es que por ejemplo la presidenta de Alemania prohibió las cadenas de industrialización de la ropa de la comida de todo en el centro de Berlín y le dio paso a todos estos locales comerciales local de gente local entonces tú vas caminando por ahí por Berlín y entonces te encuentras una tienda de ropa que te atiende el diseñador y que es algo que si te compras ahí no lo va a tener nadie más no es como estas cadenas de H&M y Sara entonces pasa lo mismo con todo lo demás o sea este es como que es más fácil vender tacos rápido o hacer un buen salmón preparado pues si obviamente tiene mucho de real lo que dijo Residente con respecto a los Hawk Dogs y para nada me voy a meter en la crítica hacia J Balvin pero si en la música hay un tema en el que tú sabes que quieres hacer música rápida unas hamburguesas o te vas a meter a hacer un platillo muy sofisticado unos chiles en nogada entonces este obviamente creo que como seres humanos tenemos una tendencia a buscar más la satisfacción rápida lo que tú decías yo tengo un disco que se llama métodos de placer instantáneo que hace una crítica justamente a eso y a mí me alarma mucho Roberto que por ejemplo sigue siendo la revista más vendida la TV Notas y qué es lo que te vende esa revista dopamina rápida de entrada pues ves a una encuerada ahí en bikini y todo a los hombres ya nos llamó la atención porque está la chichona ahí medio encuerada y luego abajo dice fulano que es muy exitoso y muy famoso lo demandaron a punto de pisar la cárcel eso te crea una dopamina y muy negativa pero sí te crea una dopamina claro y la gente se engancha con estas revistas y venden tanto porque y ahí sí entra una psicología que me parece muy triste yo tengo problemas me considero un güey jodido una persona llena de adversidades me va muy mal pero si yo veo que Roberto Martínez es el famoso comunicador de las redes de internet lo demandaron y el güey está a punto de pisar la cárcel entonces mis problemas se minimizan ya no estoy tan jodido yo este güey le va peor y mira que es Roberto Martínez si se vuelve un pues es como esta idea de la mentalidad de cangrejo y yo no quiero demeritar a la gente que vive en situaciones en donde son las víctimas porque definitivamente en este país vivimos desgraciadamente hay muchísimas injusticias aconteciendo sin embargo si creo que cuando ves a alguien en una posición reconocida caer de cierta manera tú justificas tu posición o te victimizas atribuyéndole el éxito de esa persona a eso por lo que lo están persiguiendo o sea por ejemplo si yo te digo que sabes que por ejemplo imagínate que Roberto Martínez no sé qué lo demandan por no sé qué por evadir impuestos ah bueno Roberto es exitoso porque va de impuestos yo como no evado impuestos no puedo tener ese nivel de éxito o sea es una manera de proyectarse y victimizarse para quedarse en un status quo que insisto hay un chingo de gente que si tiene que está en una posición en la que es una víctima pero también hay una actitud que puedes tomar de no victimizarte porque si puedes ser víctima de algo pero también puedes elegir no victimizarte y mejorar en pasos este incrementales tu yo no sé si la revista de repente la temenotas vendería más o menos si en la portada dijeran sale adelante de la adversidad Roberto Martínez lo logró no claro que no y aparte lo frustrante de estos escándalos es que no existe un derecho a réplica o sea es una corte social en la que te condenan como culpable independientemente del juicio no si se acaba corrigiendo alguna nota que pusieron sobre ti acaban poniendo un footnote abajo que no se acaba compartiendo igual entonces también es pues dice mucho nuestra sociedad porque estamos buscando culpables todo el tiempo de algo o sea es una frustración generalizada que acaba desembocando en figuras públicas pero es un problema muchísimo mayor o sea el tema de por ejemplo ahorita que estamos en la cultura de la cancelación el tema de que alguien se le quiera satanizar por algún comentario machista que dijo en el 2011 es un problema que simplemente le toca a alguien que tiene la mala suerte de que se le desemboque todo el poder social a una sola persona cuando realmente no es culpa de esa persona o sea si tú lees por ejemplo a Oscar Wilde te vas a dar cuenta que en el principio del siglo XX pues la gente era bien racista o sea Oscar Wilde tenía personajes súper racistas que incluso dentro de su nombre decían la palabra prohibida para los afroamericanos y eso no es culpa de Oscar Wilde claro que definitivamente es algo terrible pero la cancelación no puede ser retroactiva porque Oscar Wilde es víctima del contexto en el que está si tú intentas juzgar la ignorancia del pasado con la sabiduría del presente no le va a hacer justicia eso también acaba pasando mucho y eso también me refiero cuando digo que las redes sociales aplanan todo si a ti te sacan un tweet del 2008 2009 la gente va a creer que lo dices ahorita porque lo va a leer con tu voz y cuando te retuitean algo sale tu foto de perfil actual entonces no el internet no te permite un contexto y no te permite un derecho a réplica lo que acaba ganando es lo que más ruido hace y generalmente lo que más ruido hace es lo que más te perjudica lo negativo si es la construcción de un mundo muy decadente si y yo por ejemplo Ingrata de Café Tacuba que la banearon por por este machista pues yo escuché la canción varias veces y yo no le encuentro esa esa parte de la agresión que dicen que tiene contra la mujer pero le pasa lo mismo a Café Tacuba o sea cuando le hicieron esa canción cero nos preocupábamos en ese entonces porque a lo mejor tuviera digo las canciones de José Alfredo Jiménez de repente pues pueden tener y todas la cantan en la borrachera ranchera entonces la hipocresía está que en ese momento no se dieron cuenta de que era machista o lo que tú quieras porque en ese momento ahí estaba la línea o sea por eso no puedes juzgar con la línea ahorita lo que lo que contaseó antes porque bajo esa premisa a todo mundo nos va a pasar digo a yo que creo contenido a lo mejor en 10 años van a mis podcast y no va a ser socialmente aceptable lo que digo pero pues en este momento en el que lo estoy diciendo aquí está la vara y es un proceso en el que estamos aprendiendo todos y en el que estamos construyendo todos una versión de lo que es correcto y lo que no porque a fin de cuentas acaba siendo una construcción moral eso que es correcto o no y es a mí el juzgar retroactivamente las palabras de alguien se me hace algo terrible y no le hace justicia la complejidad del contexto entonces bajo esta lupa pues a todos nos va a acabar pasando y lo más preocupante es que cada vez se vuelve más rápido o sea cada vez avanzamos más rápido y cada vez se vuelve más rápido y cada vez está más esta sed de señalar a los demás y lo que me preocupa es que si es algo reversible o no porque todo tiende a ir a lo más amarillista a la menor cantidad de esfuerzo para la mayor cantidad de recompensa será algo reversible quien sabe porque si es algo que no tiene precedentes el tener este celular el cambio está en nosotros hay una frase que dice cuando estás señalando a alguien hay tres dedos señalando hacia ti y yo creo que el mundo va a empezar a transformarse el día que yo me fije más bien en mis zapatos en qué estoy aportando para bien y qué estoy haciendo y en dónde estoy generando caos tengo una canción que todavía está en el tintero que voy a sacar próximamente que se llama el misionero del caos y habla de todo eso justamente de cómo yo por obtener mis objetivos de popularidad de dinero de negocio de todo me vale gorro aplastar la buena evolución del ser humano con tal de que pues me vaya bien en mi negocio y eso vuelvo a lo de la industrialización que te platicaba hace rato yo por ejemplo fui hace poco a Guanajuato y si me entristeci mucho de ver las cadenas gringas ver los cafés de Starbucks y esto y el otro y no encontrarme las tienditas típicas que había antes donde el artesano te estaba vendiendo sus cosas que él hacía ahí y las cosas locales que esperas y así el mundo se está transformando más por el negocio desgraciadamente si también muchas veces pues entiendo la parte del movimiento de globalización que genera beneficios de consumo para muchas personas pero también lo que no se acaba contando es que precisamente le quita muchísimo tiene que estar controlada definitivamente tiene que estar controlada porque muchas veces estas marcas tienen precios tan competitivos porque están explotando no sé quién en algún país en India están pagando una mano de obra terrible que es casi esclavitud y por eso tienen estos precios competitivos estamos en esta etapa en la que un tema muy complicado en la que tenemos que regular incluso en redes sociales o sea también es algo bien complicado porque la regulación de las redes sociales de cierta forma puede atentar contra la libertad de expresión pero también estás en estas plataformas en las que tú crees que estás en terreno neutro por la realidad es que no estás en terreno neutro si empiezas a opinar distinto a lo que le conviene a la agenda racial te censuran no es un terreno tampoco neutro en el que estamos compartiendo entonces si es un tema muy vi un meme que me dio mucha risa que decía ahora estará prohibido leer y ser una persona letrada porque estás ofendiendo a los ignorantes entonces por inclusión no debes de ser tan inteligente una cosa así decía a ti también te tocó estar en o sea estar en el spotlight público pre redes sociales y también el peso de las palabras ahora ha cambiado mucho o sea antes a lo mejor se podía hablar más libremente y ahora por esto mismo que estamos diciendo hay una cultura de la cancelación en la que cualquier cosa que digas hasta hay gente que está buscándote sacar de contexto ¿cómo lidias con eso y te has vuelto un poco más reservado más tímido en tus opiniones o has luchado para que no ¿cómo le has hecho para lidiar con eso? pues mira trato de cuidar más a lo mejor ahorita en esta entrevista contigo sale alguna cosa que toman para sacarla de contexto y hacer un escándalo dijo Alex y porque se me puede salir algo en algún momento dado mira por ejemplo cuando se hizo el escándalo de que ofendía al reggaetón porque dije que el reggaetón venía de los simios aparte que fue en un contexto de broma porque estábamos hablando de otra cosa sobre los instintos animales y por eso involucré a los simios pero yo me refería al perreo si yo hubiera dicho el perreo viene de los simios y no el reggaetón otra historia hubiera sido ahí porque ya estoy hablando específicamente de esta explotación del sexo permitido a través de la música si te fijas es vamos a hacer calenturientos todos permitidos se llama perreo y ahí entonces todos nos vamos a repegar unos con otros y está bien padre y nos vamos a comportar como animalitos como si estuviéramos apareando porque así es como lo veo yo y cuando hablo de estos temas no hablo como el músico en competencia contra otros artistas y como lo dicen no hablo como papá porque tengo hijos chiquitos y lo que te decía hace rato cuando ya eres papá ya tienes hijos y todo tus prioridades son otras y de repente te empiezas a fijar en otras cosas y yo creo que fui de los primeros artistas que tuve la valentía de enfrentar todo el sistema y que se me dejaran venir encima por criticar a la música urbana pero algún día algún día seré recordado por haber sido valiente ahorita me tiran pero no me bajan de viejo castrante pero yo mi intención no es prohibir nada yo en su momento incluso hablé de regulación que es muy fácil si estoy desayunando a las 10 de la mañana en un restaurante donde hay niños y abuelos y está una canción pornográfica pues es lo mismo que si estuviera al canal de playboy con una película pornográfica y todos viendo entonces regular es que tú puedes multar al lugar y decirle oye o quitas eso o te multo no es prohibirle a fulano de tal que haga su música como él quiera hacerla y que la gente lo siga como él quiera seguirlo se trata de otra cosa pero pues sería más con más conciencia como del establecimiento de decirle que bueno si estoy con niños desayunando pues a lo mejor no voy a poner una canción cerda o sea sería más por ese estilo digo también el problema de esta cultura de querer señalar y satanizar todo es que no te dan un camino para la redención eso es lo más grave porque todo el mundo se puede equivocar claro que puedes decir algo en una entrevista o puedes decirlo en un podcast que luego lo escucho y digo no sabes que la cagué ofendí a alguien me equivoqué o alguien me corrigió y digo sabes que tienes razón el problema es que no hay un camino para la redención y eso hace que esto todavía sea peor porque no te dan o sea no hay alternativa la cagas y si dices bueno sabes que me equivoqué no te lo van a perdonar y te lo van a seguir recordando pero si sabes que me amacho con lo mío y aunque sea un error me clavo en mi personaje pues te acabas volviendo peor porque sigues estando equivocado es el problema que estamos en una época en donde no hay un diálogo dialéctico valga la redundancia sino que es simplemente una pelea de box a ver quién tiene la razón y si yo me equivoqué al decir algo no me permiten tomar mi error y reajustar eso es lo que para mí se vuelve peligroso porque nos estanca en un diálogo social y polariza divide o eres de esto o eres de esto y si ya fuiste de esto ni se te ocurra cambiar para acá lo cual es algo completamente antinatural porque el ser humano entre más experiencias obtenga más va moldeando su visión de ver la vida digo te pasó ahorita con que me comentaste el disco que hay ciertas posturas que ya no defiendes a mí con mi libro me pasa lo mismo ese libro lo escribí hace tres años y hay cosas en las que a lo mejor ya no estoy tan a favor y es normal así es la vida el problema es que el internet no te permite ese crecimiento como que asume que tienes que presentar ya una versión final de ti lo cual es algo ridículo yo creo que todo eso se enfoca a lo que decía los Beatles con Let It Be las palabras de sabiduría déjalo ser o sea no nos queda de otra más que decir porque también está muy cañón autocensurarte el que yo de repente venga con Roberto Martínez y me porte todo falso y trate de cuidar todas mis palabras y a ver qué digo porque si no me van a hacer un escándalo está rudísimo pero al final todas las respuestas a muchas cosas que la gente se puede preguntar sobre mí sobre mi persona están en mis canciones el día que me muera y alguien se tome la molestia de darse un buen chapuzón va a encontrar muchas respuestas ahí o sea yo tengo canciones que no son famosas pero que hablo por ejemplo hay una que se llama Las Euforias de la Red donde hablo de todo el tema de las redes sociales y dice una frase cuando todo el mundo cree tener la razón es el inicio del caos y que es algo que sucede mucho en redes sociales tengo otra canción que se llama El Mal Gusto ese mal gusto y cómo voy a desarrollar me hablo en primera persona yo soy el que tengo mal gusto y lo voy desarrollando y me siento bien orgulloso de tener bien mal gusto y de que me gusta todo lo que está muy vulgar y podrido y todas es lo padre que a través de la música puedo hacer estas catarsis y ahorita que tú me decías cómo le haces para manejarlo tengo psicólogo y voy a mis terapias pero además mi terapia mejor es la música y fíjate que si hay una cuando te pones a componer si hay un desdoblamiento o sea todavía todavía cuando te pones a componer hay como un desdoblamiento como si te salieras de tu cuerpo como si hicieras un viaje astral así lo veo yo porque a veces compongo una canción cuando compuse Duele el Amor o Sexo, Pudrir y Lágrimas o Te Soñé que es una de mis canciones más famosas me trato de acordar qué me pasó por la mente y no te sé decir exactamente en qué momento hubo ese chispazo de creatividad de que dije voy por ahí por ese camino pero yo sí creo que vas a algún lado que no es terrenal y regresas y cuando ves ya está plasmado ahí pero ojo también ese viaje lo puedes hacer al inframundo y hay mucha gente que a través de su música transmite muy mala vibra o sea que hasta da miedo o sea dices hoy la música de este brother me ponen una vibra bien negativa bien oscura así que digo ay wey qué miedo sí pero también la música que te lleva esa vibra tiene también su uso su utilidad es que depende mucho de cómo lo interpreta la persona porque el arte es un ente o sea si yo te digo me gusta mucho esta canción probablemente te esté diciendo más de mí que de la canción porque yo me estoy proyectando en ella y te estoy te estoy espejeando me estoy espejeando y te estoy diciendo mira o sea sin decírtelo te estoy diciendo porque me gusta fíjate que existen en la historia este no te sé decir exactamente en qué población de Europa hubo un ejército que iba a atacar a una ciudad iba a entrar a una ciudad y no tenían cómo defenderse y entonces se juntaron todos hicieron un coro gigantesco y empezaron a cantar y los soldados no se atrevieron a dispararles con toda la gente cantando en este coro no sé si sea real esta historia yo la leí en internet pero me pareció una historia muy real en el sentido de que tú dale un violín un piano un instrumento a un niño y las posibilidades de que ese niño sea violento bajan muchísimo o sea la música baja mucho la violencia y entra en el alma entonces somos tenemos una responsabilidad los que hacemos música muy cañona porque podemos poner a la gente en una vibra muy de venganza o de resentimiento o las podemos poner en una vibra de perdón de redención de buena onda positiva cómo es tú ahorita tienes un estudio en tu casa cómo es tu día a día cómo vives el día de hoy híjole pues ahorita con la cuarentena he estado igual que todos salgo poco si he tenido uno que otro evento y pues ahí voy con el tapabocas y todo el rollo pero pues tengo mucho tiempo para mí convivo mucho con mis hijos igual me pongo a leer libros recientemente este estoy leyendo The Speed of Sound de Thomas Dolby que no había tenido oportunidad y como está en inglés como que me canso más en estarlo leyendo pero tiene historias muy interesantes este y de repente juego videojuegos me gusta mucho jugar con mi hijo me pongo a jugar Fortnite cuando estuve con el escorpión dorado le dije no me gusta Fortnite y ahora cambio lo dicho ya me gustó este si implica algo de violencia pero creo que los niños a cierta edad ya distinguen este la violencia de un juego a la violencia real en la vida real si y en el tema musical o sea tienes un estudio en tu casa que tanto estás ahí cómo es cómo es tu pues tu santuario tu cueva así bueno en mi casa en la parte de abajo tengo lo que es un garage y un cuarto que era una bodega y todo eso lo modifique le rasque al piso para hacerlo como muy alto para que estuviera a la altura de estudio de grabación y este y ahí puse todo mi equipo alguna vez por ahí en redes sociales he subido fotos de mi estudio no es un lugar muy grande tiene el espacio suficiente pero es como un laboratorio y es mi mi templo como dices tú es un lugar donde paso muchas horas mira a veces oigo compositores así que no yo iba en el en el avión y se me ocurrió una canción y la me puse a componer yo sí necesito estar en mi espacio en mis cuatro paredes o sea me gusta estar tranquilo y me gusta estar solo eh he hecho pocas colaboraciones de coautoría porque tengo las ideas como muy claras en mi cabeza y soy sé muy bien lo que quiero soy muy claro entonces a veces me cuesta trabajo no ser tan individualista en ese sentido y más porque pues ya tienes una carrera en donde te ha salido hacerlo así o sea me imagino que esta terquea de hacer las cosas a tu manera pues está respaldada obviamente por resultados entonces ya te da todavía más confianza en tus propias ideas a mí se me hace muy raro estos talleres de composición donde se meten ocho tipos a hacer una canción y al final acaban escribiendo bum bum dale dale bum bum dale 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 una canción de Urbano así que dices y ocho tipos para hacer esa letra dios santo pero pues hay de todo en las viñas del señor ahorita estabas platicando un avión te quiero preguntar una anécdota puntual que escuché que contaste en alguna entrevista y alguna vez tuvieron un tequila que era unos orines como fue eso tiene muchos años o sea tenía pero aparte como tenía una botella de tequila ahí en el avión pues no es que era como un barrilito era un barrilito y yo creo que era una época en la que no había este rollo de o sea fue antes de las de las torres gemelas o sea fue hace ya mucho tiempo si porque antes de lo de las torres gemelas si te dejaban subir líquidos al avión no te quitaban hubo un tiempo que hasta podía fumar dentro del avión si claro cuando quitaron lo de fumar dentro del avión en los noventas en los noventas yo creo yo antes fumaba ya no y si me echaba me agarraba de los lugares de hasta atrás que era el área de fumadores y me iba echando mis cigarritos ahí pero si ha cambiado mucho el mundo y en esa época pues un un tipo loco este se le ocurrió regalarme este barril y me dijo es un tequila de agave no se que y cuando llegué a mi casa te reconoció te reconoció fue una plática o sea ya eras famoso o no si bueno o sea no tanto era yo creo que habrá de haber sido cuando saqué mi segundo disco en 1993 por ahí ok y este y pues fue una experiencia pues me sentí muy agredido terrible digo me río pero que terrible experiencia pero también sabes que hay gente que tiene este tipo de desplantes como el tipo que es exhibicionista y se pone una gabardina y cuando vas pasando te enseña su cuerpo desnudo este o le enseña una chava son 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 este eh filias que tienen cosas raras no entonces este eh yo creo que a lo mejor tiene más que o sea yo quise pensar que este tipo tenía algún una filia sexual trastorno donde se acabó derivando y que excitaba regalar sus orsorines porque de otra forma no tiene un sentido no creo que me haya querido agredir así a propósito si si te acabas dando cuenta que también pues el el ser humano si es una máquina de narrativas y muchas narrativas de repente sacan muy distorsionadas y acaban siendo locuras como como esta este digo ahorita que ya aquí tenemos el el disco que se llama anatomía del amor como como ha sido el proceso ahora que eres independiente este tanto de distribuir de no sé si la composición cambió pero como ha cambiado en general el proceso pues mira una de las cosas es que ahora no tengo disquera sino tengo una agregadora y la gente se pregunta bueno que es eso la agregadora te sube a las plataformas a spotify a apple a deezer a donde se pueda no y este y ellos se encargan como de de hacer una cobranza incluso si monetizo en youtube lo cobra mi agregadora y ellos me pagan a mi eh ahora todo el negocio está ahí en digital entonces este eh pero que que diferencia tiene con una disquera la disquera si se mete en tu promoción la disquera es como como tu papá que te da dinero para hacer el disco te da te pone una oficina de promoción te dice vas a hacer estas entrevistas en la agregadora no todo lo tienes hacer todo por tu lado entonces eh voy contratando eh servicios externos de eh publicista que me ayuda a hacer mi promoción eh el diseñador de mi disco lo veo yo o sea por ejemplo este diseñador se llama edu altamirano que es un es un chavo mexicano súper talentoso que se dedica a hacer animación y hace cortos de animación para festivales y todo y él creó el corazón ese como en 3D esa chingón que me gustaría mucho mandar a hacer unos corazones reales así que te los puedas colgar está ya súper padre y yo creo que lo voy a lo voy a hacer en un futuro y me junté con unos chavos que se llaman Rey Vinilo porque además las disqueras ahorita las transnacionales ya no hacen CDs ni de vez en cuando hacen vinilos mandan a hacerlos cuando el artista es muy consentido pero ya no les interesa el disco físico están totalmente enfocados a lo digital al streaming y yo la verdad es que como buen nostálgico creo que todavía hay muchos de mis fans que quieren sentir su música en las manos el disco está en un lugar bien curioso en donde se compra más que nada por el el valor intrínseco que tiene o sea como que es una y me pasa por ejemplo con mi libro yo sospecho que hay mucha gente que compra mis libros y ni siquiera los lee nada más los compra para tener y como para sentir que hay un apoyo al programa o a lo que sea que soy fan de Roberto está como está raro el spot que tienen los discos ahorita porque pues no es como que tiene un uso práctico sin embargo si tiene un uso sentimental totalmente o sea yo tengo un cassette de Frank Turner que me gusta mucho es un cassette y en mi vida lo he abierto y nunca lo voy a usar pero ahí lo tengo puesto en mi cuarto está genial sí o sea evidentemente hay veces que como fan yo por ejemplo me gustó mucho una serie que se llama The Preacher que está basado en un cómic y me encontré en una tienda llevé a mi hijo a una tienda de cómics porque le gusta la manga japonesa y todo eso y me encontré el libro de The Preacher con todas las fotografías de cómo filmaron la serie y decidí comprarlo y ponerlo en mi estudio y ahí lo tengo digo ya lo ojé y todo el rollo pero más lo tengo por fan de que me encantó la serie y mucha gente yo le regalo el disco de vinilo y me dice ay pero no tengo tornamesa donde oírlo dije bueno esto es un artículo de colección guárdalo y además yo te recomiendo que si te das el chance hay tornamesas que son bastante económicas que venden ahora en lugares hasta las portátiles es un ritual bien bonito escuchar el disco así y si suena diferente no es que tenga más calidad que el digital porque mucha gente me dice no tiene mucho más calidad el vinilo no es cierto la calidad del vinilo lo que tiene el vinilo es que es analógico y le da un calor al sonido que el digital de repente no tiene suena más sabrosito suena como más cachondo el vinilo con todo y que tiene su scratch y sus ruidos y todo el rollo incluso me autoconsentí en mandar a hacer el disco con vinilo transparente que eso es también bien padre con una beta dorada el vinilo ese de que material es eso porque es transparente pues al final es un acetato de chapopote pero no sé en qué proceso lo hagan para que se vea para que se vea de manera más transparente ahí si lo ignoro por completo porque no tuve chance de ir a la quiero ir a la fábrica averiguar bien de qué se trata porque está interesante si está interesante también esto creo yo que puedas leer las letras así que las tengas en tu mano es una locura que lo que antes era una conveniencia con la tecnología ahora ya llegamos a la antítesis de decir de que ok es refrescante también volver a los procesos manuales o sea te hace volver a conectarte con el medio pasa con la computadora también está todo tan digitalizado que el volver a hacer las cosas con las manos te hace como reconectar con lo que sea que estás haciendo y dices ok de aquí salió todo o sea por esto es así esto y pasa mucho con las nuevas generaciones que se nos olvida que por eso es la interfaz digital a mi con el tema de los videos se me hace una locura porque a mi nunca me tocó editar videos manualmente y cuando lo vi dije ah ok ya le encontré sentido a la línea del tiempo que me sale en la interfaz digital porque es una representación modelada ante lo físico y ahorita a mi se me hace increíble que por ejemplo las vacaciones consisten en escaparte de tu celular y no tocar estas interfazes digitales cuando antes era el gran beneficio entonces siento yo que es como un péndulo escribir una carta con pluma y letra tiene un significado valiosísimo hoy día porque ya todos email entonces yo por ejemplo si cuando le voy a dar una carta de cumpleaños o de aniversario de bodas a mi esposa trato de escribirse con puño y letra aunque mi letra es medio fea medio de doctor pero ella lo va a sentir mucho más emocional mis hijos mi hijo tiene 12 años y mi hija tiene 15 tienen sus tornamesas y les fascina el ritual al acercarse y ver como ponen la aguja y todo les gusta mucho más que meterse rápidamente al o sea también ponen música en el celular o en la tablet pero les llama más la atención esto el acto manual como que tiene algo relajante que te permite entrar en un mood que a lo mejor es inventado pero pues es algo que se siente o sea a mi también yo lo he sentido en lo mecánico hay una cierta diferencia las películas de Star Wars de repente las empezaron a hacer todo digital con computadora y no estuvieron tan padres y ahorita las últimas de las últimas sagas regresaron a hacer las cosas en foro con maquetas como lo hacían antes y construían las naves y todo y las hacían volar y se siente es otra otra sensación y está bien cabrón porque si esa traducción a lo digital incluso por ejemplo con formatos de audio el mp3 que lo cambia a bits a lo mejor no se ve pero hay algo que se pierde o sea hay algo que es mayor a la suma de las partes que se acaba perdiendo cuando se computariza por ejemplo también ahorita que estás hablando de escribir con puño y letra pues a fin de cuentas lo que eso te acaba dando es que te acaba dando más elementos para poder plasmarle tu voz y tú como creativo aprecias estos elementos para poder plasmar un estilo no es lo mismo grabar una película sin saber el lenguaje cinematográfico a grabarla sabiendo el lenguaje cinematográfico porque ya empiezas a entender de que ah ok no solamente es lo que pasa sino que también la música que le pongo si el personaje está inestable pues a lo mejor volteo la cámara si lo quiero ver imponente pues lo grabo de arriba tener estos recursos que te da el hacerlo más manual te permite como quedar más esencia de lo que estás a mí cuando menos eso es lo que yo siento y ya para terminar este ya que llevas tantos años de carrera llevas este pues acabas de sacar este disco como te ves en los próximos años no te pregunto que sigue para ti en el futuro cercano sino en general con que modelo de artista te gusta este seguir en tu carrera o sea te ves haciendo música durante toda tu vida así como muy artesanalmente o como o como te te ves o sea que que crees que depara para ti fíjate que no no me gusta mucho predecir mi futuro o sea me gusta que me sorprendan las cosas a la vuelta de la esquina porque no sé qué de repente puede pasar este lo que sí es que difícilmente creo verme dando un giro así de me convertí en actor o me convertí en conductor de televisión de ser actor sí me llama la atención porque siento que es una un tipo de expresión llamativo para ser catarsis artística sí pero tengo el problema de que soy malo con la memoria sabes me tardo mucho en aprenderme mis canciones y de repente no sé qué tan bueno sea en aprenderme un guión ahorita me están sugiriendo hacer una obra de teatro y es un tunólogo o sea no monólogo sino dos personas en dúo este aventándose todo a la obra y pues tienes que aprenderte muchísimo diálogo y este está súper interesante entonces a lo mejor y si le entro desde el punto de vista a ver si soy capaz porque es una obra musical tocan el piano los dos personajes entonces eso me gustó mucho que es un asesinato y uno es el asesino y el otro es el asesinado entonces este está súper interesante y y a lo mejor si me aviento a hacerlo sabes porque sería como un reto a salirme de lo que estoy habitualmente pero pasa lo mismo que con el score de cine habrá que dedicarle muchos meses y quien sabe que tanto tiempo me quite de mis conciertos de mis discos y todo pero este por otro lado lo que si te podría decir es que veo a muchos artistas de los que admiro que a cierta edad o sea como que pasando los cincuenta y tantos ya sesenta años de edad empiezan a hacer discos como muy introspectivos como demasiado atmosféricos ya cero cero comerciales cero pop como que hasta pareciera que fuera un pecado hacer música pop y este y en ese sentido admiro mucho a Paul McCartney me gusta mucho que él sigue haciendo su rollo él sigue sonando Beatles y los discos que ha sacado están buenísimos los últimos discos que ha sacado me he dado la tarea de escucharlos y sigue siendo él y eso me gusta me gustaría seguir generando canciones que te hagan pasar un rato agradable sin tener que tampoco hacer un statement artístico de altura así donde el maestro Alex Sintec les enseña de hecho dicen mis asesores que eso de que a veces me llamen maestro me aleja de la gente no está padre que te estén diciendo maestro porque entonces ya te ven como tú allá el maestro y yo acá en la butaca en la en el pupitre perdón si es un poco alienador la palabra maestro pero pues bueno mucha suerte algo más que se nos haya olvidado este comparte que quieras mencionar digo mandamos a la gente a ver a escuchar perdón Anatomía del Amor está disponible en plataformas digitales mandamos también a tus redes estás como Sintec Oficial en todas mis redes sociales soy Sintec Oficial es oficial para que me sigan estoy en Facebook estoy en Instagram en Twitter incluso tengo un Twitch ok si empezaste Twitch si y de repente me pongo a transmitir yo la acabo de abrir no has tremeado nunca está bueno si le agarraste cariño al stremeado o no pues está raro o sea se empiezan a meter gente que no conozco me empiezan a preguntar cosas y me tiran buena onda y me cotorrean y hago como estas charlas como la que tengo contigo mientras estoy jugando estoy charlando con los que se meten y ya tengo un chorro de followers ahí en Twitch está interesante se vuelve interesante porque el juego se acaba volviendo muchas veces lo menos importante no es como simplemente la excusa para platicar es como cuando juegas Monopoly con tu familia que bueno depende de que tan competitivo te lo tomes pero muchas veces el juego simplemente es la excusa para convivir siento que pasa eso mucho con totalmente de eso se trata pues bueno en Twitch también estás como Sintec Oficial si en Twitch pues bueno Alex de verdad muchísimas gracias y mucho gusto gracias por por caerle aquí al estudio en Monterrey ojalá te siga tratando bien la ciudad y nada toda la gente que escuchó o vio este programa les mandamos un fuerte abrazo les agradecemos amor y paz a todos nos vemos en el próximo episodio creativo que estén bien gracias Roberto gracias Alex bye chingón sale muy chido muchas gracias no pues gracias campeón